Esta conferencia ahora será grabada. Todo lo que es a nivel de Azure, todo lo que es a nivel de infraestructura, todo lo que es a nivel de Clown, todo lo que es a nivel de Office 365, todo lo que es a nivel de seguridad, tanto a nivel de Office 365 como lo que es a nivel de Azure, lo que es a nivel de Exchange, Assistant Center, entre otras certificaciones. Tengo más de 10 años de experiencia a nivel de como consultor y como instructor. Tengo mucho más. Soy instructor certificado a nivel de Microsoft. Comencemos. Lo que vamos a hablar aquí es implementando y administrando lo que es a nivel de Active Directory, a nivel de Size y Replicación. El objetivo de este workshop es más que ver lo que es cómo llevar a cabo la implementación y la administración y qué herramientas se va a utilizar para llevar a cabo lo que es a nivel de Replicación o qué usa el sistema operativo para llevar a cabo lo que es a nivel de Replicación. Cómo son los anillos de sincronización que trabaja a nivel de Active Directory. No importa que hay personas que no sepan absolutamente nada. No se preocupen. Yo voy a empezar desde lo más básico y vamos a incorporando para llegar hasta el objetivo que es el workshop. Como estaba comentando nuestro compañero José Julio, voy a quitar un momentico para no consumir tanto encho de banda. Pero yo estoy ubicado aquí en Chile, como le estaba comentando también mi compañero. Trabajo para una empresa aquí en Chile, lo que es a nivel de consultoría. Le damos consultoría a aproximadamente más de 300 clientes a nivel nacional, a nivel de Chile. Todo lo que es a nivel de Windows, todo lo que es a nivel de Infraestructura, lo que es a nivel Active Directory, Office 365, Migraciones, Implementaciones, lo que es a nivel de Azure. Todo también a lo que es a nivel de System Center, Exchange. Perfecto. Vamos a hablar un poquitico de lo que es la carrera MSCA. Se le colocó este nombre. Todavía no tiene una certificación porque todavía Microsoft no la ha sacado. Ojo, estos cursos están calientitos, están saliendo del horno de Microsoft. Por eso todavía Microsoft no le ha colocado, no ha sacado lo que es la certificación. Nosotros vamos a sacar lo que es el curso, lo que es la carrera. Estos cursos, no sé si ustedes han asistido a otros cursos de certificaciones de Microsoft. Estos cursos son de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Son aproximadamente de 11 a 12 módulos. Este, un libro de 500, 600 páginas. Y ya cuando llegamos el día jueves o viernes, ya no sabemos ni cómo nos llamamos de tanta información. ¿Ok? Por eso nosotros lo colocamos de esta manera, primero. Para que ustedes puedan digerir toda la información, puedan aprender porque ese es el objetivo. Pueden sacarle el mayor provecho de lo que es a nivel de cada uno de estos cursos oficiales. Estos son cursos oficiales. Van a tener acceso a lo que es el manual oficial de Microsoft, laboratorios oficiales de Microsoft por 6 meses. Cada uno de los módulos lo pueden hacer hasta 5 intentos. Cada uno de ellos pueden tener lo que es tener acceso a las clases de manera diferida. Que eso no lo van a ver en ninguna parte. Incluso si han asistido a cualquier otro curso oficial, nunca lo graban. Aquí van a poder acceder a esos cursos, a sus clases en caso de que se les presenta un inconveniente. Lo vamos a hablar, vamos a ver de lunes, miércoles y viernes de 7 y media a 9 y media. Dos horas diarias. Y van a ver cuatro sábados durante el laxo de la carrera con previo acuerdo entre la academia y los participantes. ¿Ok? Que van a verse por cuatro horas cada sábado. Entonces, y ahí cumpliríamos lo que son los tres meses de lo que es la carrera. Aquí tenemos cada uno de los cursos. Cada uno de los cursos tiene, es el WS-011, que es Windows Server 2019 a nivel de administración. Ya vamos a hablar cada uno de los tópicos que tienen cada uno de ellos. El WS-012, que es Windows Server 2019 híbrido y lo que a nivel de infraestructura como servicio a nivel de Azure. Y el WS-013, que es el Azure Stack HCI. Ese curso, el WS-013, es una herramienta que sacó Microsoft totalmente nueva, que no lo tiene ningún sistema operativo. Ninguno, ninguno lo tiene. Ustedes van a ser los primeros que van a conocer y van a interactuar con esta herramienta que se llama Azure Stack HCI. Lo que es el WS-011, vamos a hablar en el primer módulo lo que es un overview de lo que es Windows Server. Introducción de lo que es Windows Server 2019, lo que son las ediciones, el proceso de instalación, las varias formas del proceso de instalación. Vamos a hablar lo que es Windows Server Core, Windows Server Nano, lo que es a nivel de interfaz gráfica, qué diferencia hay entre cada uno de ellos, cuál es a nivel de licenciamiento. Se acuerdan que a partir de Windows Server 2019, 2016, perdón, cambia lo que es a nivel de licenciamiento y ahora es a través de Core. Vamos a entender un poco eso en este módulo. ¿Ok? Lo que es el módulo 2, hace lo que es a nivel de servicio, a nivel de identidad de lo que es Windows Server. Aquí vamos a hablar un poco de lo que es a nivel de Active Directory, qué es Active Directory. Vamos a hablar un poco de lo que son controladores de dominio, vamos a hablar un poco de lo que es catálogo global, vamos a hablar un poco de lo que es a nivel de sincronización y replicación, qué es lo que vamos a hablar un poco el día de hoy. Vamos a hablar un poco de lo que es a nivel de Azure Active Directory, políticas de grupos. Vamos, por favor, colocar la pantalla un poco más grande. Ah, ya. Dame la más grande. De todas maneras, cada cliente, cada cliente en el extremo derecho de su dashboard tiene una opción de hacer Zoom y podrán hacer Zoom basado en su criterio y quitar el Zoom en el momento que quieran. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, aquí vamos a hablar un poco de todo lo que es a nivel de Active Directory, lo que es a nivel de Active Directory Domain Services y lo que es a nivel de Active Directory Certification Services. Ok, lo que es a nivel de certificados, implementando lo que es a nivel de un CA y administrando nuestros propios certificados. Hablamos un poco de lo que es a nivel del módulo 3, hablamos de los servicios de infraestructura a nivel de red de Windows Server, vamos a hablar de lo que es DHCP, vamos a implementar incluso lo que es un DHCP Fileover para establecer lo que es a nivel de una alta disponibilidad del servicio. Vamos a hablar un poco de lo que es administración de DNS, cómo se lleva a cabo lo que es a nivel de replicación y sincronización a nivel de DNS. Aunque nosotros aquí, en este workshop, vamos a dar un pequeño abre boca de cómo lo que es a nivel de DNS, pero aquí vamos a profundizar un poco más. Aquí también tenemos una herramienta llamada IPAM, que es una herramienta para administrar lo que son a nivel de direccionamiento IP de toda tu organización. Ok, aquí lo vamos a poder visualizar. Tenemos lo que es a nivel de File Server, vamos a hablar un poco de lo que es a nivel de File System, a nivel de Windows Server, vamos a hablar un poco de lo que es compartido a nivel de Windows Server, vamos a hablar de una herramienta bien interesante, se llama Storage Space, ok, de Windows Server. Ese no es nuevo, él viene a partir de Windows Server 2012 R2, ok, ya en el 2016, tiene una característica nueva, que a partir de Windows Server 2019, está integrado en el último curso, que es Windows Server, que es WS013, que es el Azure Stack HCI. Tenemos lo que es Data de Duplication, que es una herramienta muy interesante, muy buena. Tenemos lo que es a nivel de ISCOSI, implementando lo que es a nivel de conexión, a través de un File Server Clusters, a nivel de fibra óptica, implementando lo que es a nivel de virtualización, usando lo que es a nivel de Hyper-V. Vamos a hablar un poco de lo que es a nivel de DFS, cómo implementamos y hacemos lo que a nivel de DFS. Cuando hablamos a nivel de ISCOSI, estamos hablando de lo que es File Server Scalout, que es totalmente diferente, cuando hablamos a nivel de File Server, que eso lo vamos a hablar allí un poco. Ahí en el módulo 5, vamos a hablar todo lo que es a nivel de Hyper-V, a nivel de virtualización, y a nivel de container. Ahí vamos a hablar un poco, lo que es a nivel de Hyper-V. Vamos a dar un bosquejo completo, lo que es la herramienta de virtualización de Microsoft. Vamos a configurar máquinas virtuales. Vamos a hablar lo que es la seguridad de virtualización de Windows Server, ya que a partir de Windows Server 2016, tienen características nuevas a nivel de seguridad, a nivel de Hyper-V. y podemos encapsular lo que es a nivel de máquinas virtuales, e implementar lo que es Use-in-Time Administration, para generar lo que es administración por un cierto tiempo en específico, y qué quiero que hagas durante un cierto tiempo. Y eso lo vamos a hablar allí, también a nivel de Windows Server 2019. Y vamos a ver lo que es un abre boca, lo que ha venido de Kubernetes, para llevar a cabo lo que es a nivel de clústerización, a nivel de contenedores, implementando lo que es a nivel de Hyper-V, aquí de Windows Server. Tenemos lo que es a nivel de alta disponibilidad, ya aquí vamos a empezar a hablar lo que es planificando lo que es File-Lover Cluster, a través de dos hosts físicos, en este caso vamos a hablar de manera física, creando y configurando lo que es File-Lover Clusters, implementando lo que es a nivel de un stretch, a nivel de File-Lover Clusters, alta disponibilidad y un disaster recovery, solución a nivel de Hyper-V, utilizando máquinas virtuales. Vamos a hablar lo que es un disaster recovery de Windows Server, llevando a cabo lo que es a nivel de una replicación, a nivel de Hyper-V, trabajando lo que es a nivel de backup, y restauración de infraestructura en Windows Server, la seguridad de Windows Server, lo que es a nivel de credenciales, y acceso privilegiado de protección de Windows Server, lo que es a nivel de un hardware, a nivel de Windows Server, lo que es lo que le estaba comentando yo, Enough Administration de Windows Server, hablando un poco de lo que es a nivel de los tráficos, a nivel de SMD, de SMB, para llevar a cabo lo que es a nivel del análisis, y el tráfico de los recursos compartidos a través de la red, administración de actualizaciones de Windows Server, trabajando a nivel de WSUS, y aquí en el módulo 9, vamos a hablar de una herramienta que es Remove Desktop Services, esta es una herramienta bien interesante, porque aquí yo les voy a enseñar, aunque no esté en ese módulo, yo se los voy a explicar, yo les voy a mostrar cómo se hace, lo que es una clústerización a través de una red EP, o a nivel de Remote Desktop Services, cómo se hace lo que hace a nivel de un broker, a nivel de balanceo, a través de Terminal Servers, y poder acceder desde afuera a través de un Remote App, vamos a trabajar lo que es implementando, lo que es a nivel basado, a nivel de sesiones, y lo que es a través de Virtual Desktop Pooler, y lo que es a nivel de manera personal, ¿ok? No se preocupen, aunque hay personas que no sepan, que no sepan absolutamente nada, no se preocupen, porque de igual manera yo siempre, yo me voy desde lo más básico, 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 hasta lo más complejo, ¿ok? En caso de que no conozcan, no sepan nada, de ninguna de estas tecnologías, no se preocupen, porque en cada uno de esos módulos, yo siempre le doy como una introducción, y después vamos a ir entrando en materia, ¿ok? Pero lo más importante, es que van a tener acceso, a lo que son los laboratorios, a los manuales, siempre les voy a recalcar, que lean, ¿ok? Lean cada uno de los manuales, el manual, ¿ok? Antes de entrar a clase. Vamos a hablar también en el módulo 10, vamos a trabajar un poco lo que es acceso remoto, y servicio web de Windows Server, vamos a hablar lo que es un RAS, ¿ok? Lo que es Remote Access Services, vamos a establecer lo que es a nivel de VPN, vamos a trabajar lo que es Network Policy Services, allí también vamos a hablar un poquitico, que no lo coloque allí, lo que es a nivel de Direct Access, aquí hay personas que ingresaron al workshop anterior, que era de Direct Access, aquí también se va a poder visualizar, implementando lo que es Always On VPN, implementando lo que es Web Server a nivel de Windows Server, monitoreando el performance, y haciendo otro web shooting a nivel de Microsoft, a nivel de Windows Server, qué herramienta utilizamos, vamos a utilizar una herramienta llamada Performance Monitor, vamos a trabajar lo que es el monitoreo de los logs de eventos y resoluciones de falla, vamos a hablar también lo que es un UGAY y migración de Windows Server, cómo llevamos a cabo lo que es una migración de Active Directory, ok, de todas maneras yo también le voy a explicar cómo se hace una migración, y lo vamos a hacer aquí, cómo se hace una migración de 2008 hasta 2016, o 2008 a 2019, cómo se debe hacer esa migración, incluso vamos a utilizar herramientas de migraciones, vamos a establecer lo que son los servicios de migración a nivel de Storage, que viene, que eso es nuevo a partir de Windows Server 2019, hasta aquí culmina lo que es el primer módulo, que es el WS011, tiene 11, 12 módulos, luego viene lo que es el WS012, que es Windows Server 2019 de manera híbrida, y lo que es infraestructura como servicio a nivel de Azure, vamos a dar una pequeña introducción de lo que es Azure híbrido a nivel de infraestructura como servicio, a lo que es Windows Server 2019, allí vamos a entrar un poco, antes de eso nosotros vamos a entrar un poco a lo que es a nivel del portal, vamos a conocer un poco el portal, vamos a dar una pequeña introducción de lo que es Azure, cómo crear máquinas virtuales, cómo está estructura el portal, cómo ingresamos al portal, todo lo que es a nivel de infraestructura como servicio, creamos lo que es máquinas virtuales, plataformas como servicio, y luego ahí entramos al módulo 1, vamos a utilizar lo que es infraestructura como servicio, modelo híbrido de Azure, herramientas que se usa para llevar a cabo la administración híbrida, implementando escenarios híbridos a nivel de identidad, implementando lo que es Active Directory, en lo que es infraestructura como servicio a nivel de Azure, integrando Active Directory con Azure AD, implementando y administrando ambientes de Active Directory o Main Services, y luego en el módulo 3, facilitando lo que es la administración híbrida, y el monitoreo operacional en escenarios híbridos, implementando lo que es Windows Admin Center, que es una herramienta bien interesante, vamos a hablar lo que es Azure ARC, que también es muy buena esta herramienta, Azure Monitor, Azure Automation de automatización, implementando lo que es soluciones de seguridad y escenarios híbridos, vamos a hablar un poco lo que es el Azure Security Center, Azure Sentinel, administrando lo que es Windows Update a través de Azure, implementando File Services y lo que es escenario híbrido, implementando lo que es Azure File, vamos a hablar lo que es Azure File Sync, que aunque esto también lo vimos, lo que es Azure File Sync también lo vimos, creo que en uno de los webinars, si no me recuerdo, lo que es a nivel de replicación y sincronización, de través de un File Server, que nosotros lo tenemos a nivel de infraestructura como servicio, implementando y configurando lo que es máquinas virtuales a nivel de Azure, implementando máquinas virtuales, redes, storage, seguridad a nivel de Azure, vamos a administrar y hacer mantenimiento de máquinas virtuales a nivel de Azure, corriendo en Windows Server 2019, planificando e implementando lo que es migración y Site Recovery, en escenarios híbridos, utilizando la herramienta Azure Migrate, Storage Migration Server, Azure Site Recovery, Storage Replica, Azure Backup, ok, hasta allí terminamos lo que es el segundo módulo, que es el WS-012, y por último tenemos el WS-013, que el segundo módulo es para pequeña y mediana empresa, se quieran llevar hacia lo que es Azure, y el WS-013 es para grandes organizaciones, que quieran llevar lo que es a nivel de la nube, vamos a hablar un poco de lo que es introducción de Azure Stack HCI, vamos a hacer un overview de la herramienta, qué tecnologías forman parte de lo que es Azure Stack HCI, qué herramienta utilizamos para llevar a cabo su administración, un overview de lo que son las capacidades híbridas para trabajar con la herramienta de Azure Stack HCI, luego el módulo número 2, vamos a hablar lo que es operaciones y mantenimiento de el Azure Stack HCI, implementando y administrando lo que es carga de trabajo, utilizando la herramienta de Azure, administrando el Azure Stack HCI, planificando para implementar lo que es a nivel de Storage de Azure Stack, un overview de la tecnología a nivel de Storage de Azure Stack HCI, que es, recuerda que estamos trabajando lo que es de manera inconvergente, vamos a hacer una infraestructura hiperconvergente utilizando esta herramienta, planificando lo que es Storage Space Direct, utilizando lo que es Azure Stack HCI, esto es nuevo a partir de esta versión 2019, implementando Storage Space Direct basado de lo que es infraestructura hiperconvergencia, administrando Storage Space Direct de Azure Stack HCI, planificando e implementando lo que es calidad de servicio a nivel de Storage, implementando y planificando lo que es la réplica a nivel de Storage, y por último tenemos el módulo 4, que es planificando e implementando lo que es a nivel de redes de Azure Stack HCI, hacemos un overview de los cores de tecnología de redes, hablamos un poquitico de lo que es virtualización de redes, de redes definidas como software, planificando e implementando lo que es a nivel de Teaming, a nivel de Switching, a nivel de Switching, vamos a planificar e implementar lo que es un Fireware a nivel de Datacenter, planificando e implementando balanceo de carga a nivel de software, y planificando e implementando lo que es un Gateway a nivel de RAS, ¿Ok? De Remote Action Services. Hasta allí tenemos lo que es la carrera. Si se dieron cuenta, comenzamos desde lo más básico, desde una instalación de Windows Server 2019, hasta lo que es implementar una replicación, alta disponibilidad, lo que es servicio de recuperación de antidesastres, usando lo que es a nivel de Azure Stack para grandes organizaciones. ¿Ok? Hasta allí tenemos lo que es la carrera. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda con respecto a la carrera? Perfecto. Ahora vamos a hablar un poco lo que es... Lo vamos a hacer tal cual como si fuese un curso oficial. ¿Ok? Este es un manual. Estos son las diapositivas oficiales de Microsoft. Y vamos a hacerlo tal cual como el módulo del curso. ¿Ok? Perfecto. Vamos a comenzar. El módulo número 4. En esta oportunidad vamos a hablar lo que es implementando y administrando lo que es a nivel de Site Active Directory in Services y a nivel de replicación. El objetivo de este módulo es hablar un poco de cómo nosotros podemos llevar a cabo lo que nosotros tenemos a nivel de un diseño físico, a un diseño lógico, a lo que es a nivel de nuestro Active Directory. Es reflejar todo lo que nosotros tenemos en nuestra infraestructura a nivel de redes, que es llevarlo a nuestros controladores a nivel de Active Directory y nuestros controladores de dominio. Para llevar a cabo lo que es a nivel de replicación entre cada uno de nuestros controladores de dominio y cómo se lleva a cabo la implementación y qué tecnología utiliza Microsoft para llevar a cabo lo que es la replicación. La vista general del módulo es que esta oportunidad vamos a hablar un overview de lo que es replicación a nivel de Active Directory. Vamos a configurar lo que es a nivel de Site de Active Directory, Domain Services, y configurando y monitoreando la replicación de Active Directory en Domain Services. Lección número 1. Vamos a hablar un poco de lo que es la replicación de Active Directory en Domain Services. Vamos a hablar qué son las particiones que tiene Active Directory en Domain Services, cuáles son las características que tiene lo que es a nivel de replicación de Active Directory en Domain Services, cómo se hace la replicación de Active Directory cuando se trabaja dentro de un Site y cómo se trabaja cuando estamos fuera de un Site, dentro de un Site y fuera de un Site. Vamos a resolver los conflictos de replicación, cómo vamos a llevar a cabo la topología de réplica, cómo se genera la topología de replicación y cómo trabaja la replicación de SysVault, de la carpeta SysVault. Para comenzar, vamos a hablar un poco lo que es las particiones de lo que es a nivel de Active Directory y Domain Services. De Active Directory y Domain Services tiene una base de datos relacional. Esa base de datos relacional nosotros la podemos ver como si fuese un archivo. Ese archivo es ntds.dit. Nosotros lo vemos como un archivo, pero de manera interna está conformado por cuatro particiones. Esas cuatro particiones tienen lo que es a nivel de configuración, esquema, dominio y aplicación. Dentro a nivel de configuración es donde se almacenan todo lo que es a nivel de configuraciones que nosotros hacemos en toda nuestra infraestructura a nivel de Active Directory. Todo lo que es a nivel si ingresamos un site, si ingresamos una subnet, si ingresamos lo que son los a nivel de los site link, si ingresamos lo que es a nivel de una relación de confianza a nivel de Active Directory, si llevamos a cabo lo que es un nuevo dominio, si llevamos un dominio hijo y creamos un dominio hijo. Entonces allí es donde nosotros, donde se almacenan todo ese tipo de configuraciones. ¿Ok? Y eso lo administra todo el sistema operativo. También tenemos lo que es la partición de esquema, que es donde se almacena el modelo de entidad relación de la base de datos. Recordamos de que cuando nosotros generamos o creamos una base de datos, previamente nosotros tenemos que tener un modelo de entidad relación. Recordamos que tenemos un modelo de entidad relación donde establecemos todas las tablas y es donde nosotros normalmente le decimos una relación de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos, aquellas personas que ya han visto un poco lo que es a nivel de base de datos. También Microsoft tiene su esquema o lo que es a nivel de modelo de entidad relación. Allí es donde se define lo que es a nivel de reglas y lo que son los objetos y sus respectivos atributos. Cuando estoy hablando a nivel de atributos, estoy hablando lo que es nombre, apellido, dirección, correo, teléfono, organización. Toda la información que se lleva a cabo dentro de lo que es a nivel del objeto. Debemos recordar de que cada objeto tiene aproximadamente 70 atributos, ¿ok? Que allí se almacena a nivel de tablas, a nivel del esquema. Por otro, tenemos lo que es a nivel de dominio, que es donde se almacena toda la información a nivel del objeto, que es donde se almacenan lo que son los atributos, donde se almacenan los nombres, donde se almacenan la contraseña, donde se almacenan los grupos, los grupos globales, los domain local group, los grupos universales, ¿ok? Es donde se lleva a cabo todo lo que es a nivel de dominio, ¿ok? Donde se almacenan todos los objetos del dominio. Y por último, tenemos lo que es la última, que es de aplicación. Esta partición, por los momentos, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿De qué soy pescado? ¿Aló? ¿De qué soy pollo? ¿Tenemos un micrófono abierto? ¿Hay un micrófono abierto? ¿Aló? ¿Aló? Ya, perfecto. Entonces tenemos lo que es la partición de aplicaciones. Esa partición de aplicaciones, en la actualidad es donde se almacena el servicio de DNS. Allí es donde se almacena siempre y cuando nosotros integremos el DNS a nivel del Active Directory. Cuando integramos el DNS a nivel de Active Directory, él se almacena en esta partición. Pero también podemos decirle de que el DNS no forme parte o se integre a nivel de Active Directory. Cuando no se integra, es porque la replicación y la sincronización la hace el mismo servicio. ¿Ok? Cuando estamos hablando a nivel de replicación, la replicación que se hace a nivel de Active Directory, se hace a través de Multimaster a nivel de replicación. Es decir, se hace a través de notificaciones. El controlador de dominio no va a enviar hacia los otros controladores de dominio que ha tenido algún tipo de modificación. Imagínense si crea un usuario, el mismo controlador de dominio no le va a decir a los otros controladores de dominio de que se hizo una modificación. Él no lo utiliza a nivel de push. Es decir, se hace a nivel de pull. ¿Ok? Se hace a través de notificaciones. Es decir, yo le mando, si el controlador de dominio, ahí creo un usuario, le manda la notificación al controlador de dominio más cercano. ¿Ok? Valida de que le dice, mira, hay una notificación. Ese controlador de dominio constata y valida de que hay algún tipo de cambio. Va al controlador de dominio donde se hizo el cambio y se lleva el cambio. Es decir, se hace a nivel, todos deben hacer una convergencia de manera consistente de toda la información de todos los controladores de dominio. ¿Ok? Vamos a hablar, vamos a verlo para que ustedes lo puedan visualizar. ¿Ok? Más a detalle. Vamos a hablar un poquitico aquí. Tojad, una preguntita. Sí, sí, claro. Cuando yo hago un cambio en uno de los domain controllers, ¿cuál es el tiempo por default que tiene para él enviar la actualización hacia el otro domain controller? Se hace cada tres segundos. ¿Cada tres segundos? Cada tres segundos. ¿Ese tiempo es customizable? Me refiero, ¿lo puedo aumentar o lo puedo disminuir? No, está por default por tres segundos. No se puede modificar. ¿No se puede modificar? No. Ok, no se puede modificar. Ok, no se puede modificar. ¿Cómo con eso? Lo que pasa es que te me estás adelantando. Ok, ok. Tú me estás diciendo que es cuando hay dos controladores de dominio, tú haces una modificación y al momento de sincronización con otro controlador de dominio es cada tres segundos. Ok, con el controlador de dominio es el controlador de dominio es el controlador de dominio secundario. Ok, que ya vamos a hablar un poquitico con respecto a eso. Ok, gracias. No se preocupe, ya lo vamos a hablar para que lo podamos visualizar mejor. Ok, yo estoy aquí dibujando. Imagínense que esta es una red, ok, esta es una subred, esta es una red, esta es una red, ok, y esta es una red, esta es otra red, y esta es otra red. Y imagínense que esto que nosotros tenemos aquí es Colombia y esto que tenemos aquí es Chile. Ok, recuerden que aquí por cada, por cada red deberíamos de tener un controlador de dominio. La mejor práctica es tener dos controladores de dominio por dominio. Aquí tenemos otro controlador de dominio, aquí tenemos otro controlador de dominio, y aquí tenemos otro controlador de dominio. Ok. Ok, esta red que nosotros tenemos aquí, imagínense que se va a hacer de 1024. ¿Cabe? Este es 1024 KB, esta red que nosotros tenemos aquí. Y esta red que yo tengo aquí es de 512. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que nosotros podemos hacer es, primero, lo que voy a hacer es agarrar, y esto lo que convertimos es, esto lo convertimos en lo que es un site. Recordamos de que un site, este es otro site, es una agrupación lógica a nivel de redes que valida lo que es a nivel de disponibilidad a nivel de red y confiabilidad y rapidez. Entonces, yo lo que agarro aquí, como yo sé que estas tres redes trabajan a nivel de 1024, lo convierto en un site. Este site que tenemos aquí trabaja a nivel de 1024, y aquí lo que nosotros utilizamos son lo que son 512. Entonces, este 512, ok, yo no puedo generar estos 512. ¿Por qué? Porque aquí me va a disminuir lo que es a nivel de la transferencia de la data. Ok, entonces lo que yo agarro es colocar lo que son dos sites. ¿Qué estamos hablando a nivel de replicación y sincronización? Recordamos de que si yo tengo aquí un controlador de dominio, ok, recordamos que el controlador de dominio lo utilizamos para lo que va a llevar a nivel de autenticación y autorización a nivel de los recursos de nuestra infraestructura. Allí es donde nosotros administramos todos los objetos de nuestra infraestructura, sabiendo que los objetos son los usuarios, los grupos, los computadores, las impresoras, todos los recursos que nosotros tenemos en nuestra infraestructura. Si este servidor que nosotros tenemos aquí crea un usuario, ¿qué es lo que él va a hacer? Él va directamente y le dice, hay un usuario nuevo. Él valida y constata de que este usuario no existe, va y lo busca y lo lleva. De igual manera a este, le dice, mira, hay cambio, va y lo busca y lo trae. Si aquí yo coloco y creo un computador, ¿sí? Entonces él dice, hay cambio, ven y búscalo. Ahí lo busca y lo coloca dentro de su base de datos. Hay cambio, va y lo busca y lo trae. Eso se hace, esa replicación se hace cada tres segundos. Cada tres segundos, él automáticamente se va haciendo la sincronización. Y yo, por ejemplo, hice este usuario que yo tengo aquí, pero este usuario quiero que se sincronice con este controlador dominio. Es por ello que nosotros generamos los famosos styling, los styling, lo administro yo. Aquí es donde yo le voy a decir a qué hora quiero que te sincronice, cada cuánto tiempo quiero que te replique o te sincronice. Y con cuánto enlace o cuánto va a ser el enlace que vas a utilizar para tu sincronización. Y esto lo administro yo. Entonces esto lo administro soy yo. Entonces yo le voy a decir que se sincronice y le puedo decir, mira, quiero que te sincronice desde las 8 de la noche o de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Entonces él va a hacer replicar y me va a mandar lo que es el usuario hacia el controlador dominio. Así es como nosotros debemos llevar a cabo nuestra infraestructura. Debemos recordar que nuestra infraestructura que nosotros tenemos aquí, esto es la parte física, pero también yo tengo la parte lógica. Cuando yo tengo la parte lógica, yo tengo mi dominio. Debemos recordar que yo tengo que tener por dominio mínimo dos controladores de dominio por dominio. ¿Para qué? Para tener alta disponibilidad. En este caso yo tengo un solo dominio y tengo seis controladores de dominio. Aquí yo tengo otro controlador de dominio. Aquí yo tengo otro controlador de dominio. Aquí tengo otro controlador. Cuando se hace la sincronización, él lo hace en cada uno de ellos y lo hace la sincronización entre cada uno de ellos. Aquí yo lo que lo ideal es que lo tengamos así, porque así lo que vamos a hacer es que no vamos a saturar este router que tenemos nosotros aquí. ¿Ok? Así es el deber ser. Nosotros debemos establecer lo que son los sites y debemos establecer lo que es a nivel de los sitelinks. ¿Hay una pregunta? Creo que vi una pregunta por allí. ¿La correcta configuración de los sites permite el manejo de la autenticación de los usuarios en controlador dominio deseado? Por supuesto, Juan Pedríguez. Por supuesto que sí. Es para eso. Nosotros lo que hacemos es la replicación y sincronización de los objetos para llevar a cabo lo que es a nivel de autenticación y autorización de los recursos que están a nivel de infraestructura. ¿Ok? Así es como nosotros debemos hacer. ¿Qué es lo que hace si yo no lo hago de esta manera? Voy a agarrar aquí y voy a generar otro. Voy a hacer de nuevo. la infraestructura que tenemos, que teníamos hace rato. El ActiveStory de manera predeterminada. Ya lo vamos a ver. Este es un router, este es un router. Se hace... ¡Ay, perdón! Se hace la conexión. Se hace la conexión. ¿Ok? Aquí yo tengo... ¿Ahí sí salió? Las conexiones entre cada uno de los sites. ¿No se hace la conexión y no ha venido a ver? ¿Ok? Recuerden que aquí yo tengo un domain controller. Aquí yo tengo un controlador de dominio. Aquí yo tengo un controlador de dominio. ¿Cómo viene de manera predeterminada? ¿Cómo viene de manera predeterminada? Si yo agarro y le digo, mira, no. Yo ahora quiero, ¿ok? Que lo tengo de manera predeterminada y no hago lo que hicimos hace rato, que podíamos agruparlo a nivel de site. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando un usuario crea un usuario aquí... Perdón. Cuando un administrador crea un usuario a nivel de controlador de dominio, él va automáticamente acá y le dice, mira, hay cambio. Ve y búscalo. Va y lo busca y lo trae para acá. De igual manera para acá. De igual manera para acá. Entonces, cuando él va a hacer la replicación, él va haciendo la replicación todos contra todos. ¿Ok? Va y lo busca. Hay un cambio, va y lo busca. Hay cambio, va y lo busca. Hay un cambio, va y lo busca. Hay un cambio, va y lo busca. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es saturando este router que tenemos nosotros aquí. ¿Ok? Y este router no es dedicado exclusivamente a lo que es la replicación y sincronización a nivel del controlador dominio, a nivel de Active Directory. Esto es un core a nivel de servicio de la empresa. Si esto se cae, ¿qué pasa? Se mete en un problema. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos así. Muchas personas, muchos administradores hacen esto aquí así. ¿Ok? Y cuando se satura lo que es a nivel de red, preguntan por qué se saturó. ¿Por qué se saturó? Porque ustedes no planificaron lo que es a nivel de los sites en cada uno o la agrupación lógica de cada una de las unes que tienen de su infraestructura. ¿Ok? Entonces, es importantísimo que cuando nosotros tengamos lo que es diseñar lo que es nuestro Active Directory, todo lo que tenemos a nivel de plano, que nos debe otorgar lo que es a nivel de redes, nos los entrega a nosotros. Y a partir de allí es que nosotros vamos a generar nuestro respectivo site y modo de replicación y lo que son los site links para replicarse entre cada uno de esos sites. Y así optimizamos lo que es a nivel de replicación a nivel de Active Directory. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos hablando a nivel de características y replicación a nivel de Active Directory. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Perfecto. Cuando estamos hablando... ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, Juan. Creo que te estaba confirmando lo que estabas diciendo. He visto casos donde no se han configurado los sites con sus respectivas subnet y usuarios de una localidad se autenticaban en otra remota provocando un tráfico no controlado. Exacto. Eso también es lo que me refería. Exactamente. Tal cual. Es así. Entonces, ¿cómo se trabaja la replicación dentro de un site? Recuerda que sea a nivel de Intrasite, la conexión de los objetos, se hace dentro a nivel de replicación, a nivel de control de dominio y utiliza lo que es el Knowledge Consistency Checker porque él automáticamente hace lo que es la replicación. Cada tres segundos se hace la replicación. Si yo no genero lo que es mi infraestructura y mi diseño, cada tres segundos se están replicando los controladores de dominio. Entonces, va a llegar un momento que va a colapsar toda nuestra red. Por eso es que es importantísimo segmentar lo que es nuestro respectivo site y siempre vamos a tomar en consideración varios aspectos que ya lo vamos a ver dentro de un momento. ¿Cómo nosotros vamos a llevar a cabo lo que es la agrupación y qué debemos tomar en consideración? Entonces, la topología más eficiente es que el máximo sean tres altos. ¿Ok? Tres altos a nivel de replicación. ¿Ok? Y para que tenga mayor rebuste deberíamos de tener alta disponibilidad. Debemos saber que por cada dominio debemos tener mínimo dos controladores de dominio. Mínimo. ¿Para qué? Para alta disponibilidad. Si se me queda uno, el otro va a estar arriba y vamos a poder trabajar sin ningún problema. Debemos recordar de que trabajamos a nivel de notificaciones. ¿Ok? Dentro de lo que es a nivel de replicación. ¿Cómo podemos resolver lo que son los conflictos a nivel de replicación? Debemos recordar de que... Imagínense de que si un administrador... ¿Ok? Este... Va a ser una modificación de un usuario. Recuerda que la replicación no se hace por objetos, sino la replicación se hace por atributos. ¿Ok? Por ejemplo, si tú modificaste el número telefónico de un usuario, se replica el número telefónico. No es que se va a replicar el objeto completo. ¿Ok? Entonces, imagínense si dos personas están modificando el mismo usuario, el mismo objeto. Si un usuario, si un administrador está modificando el correo y el otro está modificando el número telefónico, no va a haber ningún tipo de conflicto. ¿Ok? Para que haya un conflicto, deben hacerse las modificaciones al mismo segundo, al mismo minuto y a la misma hora. Es decir, que ambos administradores modifiquen el número telefónico al mismo segundo, a la misma hora y al mismo minuto le den aceptar. ¿Ok? Si en ese caso pasa, ¿qué es lo que él va a hacer? Primero, él va a validar, primero él va a dejar los dos usuarios. Uno va a tener un ID bastante llamativo, aproximadamente de 39 a 40 dígitos adicionales. ¿Ok? Y se deben de estar en acuerdo los administradores y ponerse de acuerdo cuál es el usuario que van a dejar. Lo otro es que para resolverlo primero, él va a ver lo que son los números de versiones. Es decir, que por cada modificación que se haga, él va a generar una versión de ese objeto. Cuando él valida ese objeto y tiene un identificador que es el Global ID que tiene lo que es a nivel del usuario, lo que va a hacer es que va a validar y va a decir, mira, voy a darle prioridad primero al servidor que es dueño de ese objeto. ¿Quién lo creó? Aquel que lo tenga va a tener lo que es el dueño. Entonces, allí es donde lo va a determinar quién va a ser el dueño de ese objeto y quién va a tener la prioridad. ¿Ok? Entonces, debemos recordar que en caso de que haya un problema, entonces ahí lo va a determinar. Si es a nivel del sistema operativo, va a identificar que el que va a prevalecer es el controlador, el objeto cuyo controlador de dominio creó ese objeto. Ok. No sé si me siguen hasta los momentos. Sí, estamos claros. Perfecto. Esto que está aquí, ok, esto que está aquí es una lámina muy buena, ok, pero es muy plana, ok, es demasiado plana. Entonces, yo se lo voy a mostrar a través de lo que nosotros tenemos aquí. Se dice que no. Voy a colocarlo. Perfecto. Aquí yo tengo, ¿recuerdan qué es lo que tenemos aquí? Un dominio. Debemos recordar de que por dominio, le había comentado que debemos tener dos controladores de dominio, ok. Recordamos de que el controlador de dominio tiene una base de datos que tiene cuatro particiones. Esas cuatro particiones es esquema, configuración, aplicación y dominio. Ok. Aquí lo vamos a hacer un poco más grande para que lo podamos visualizar, ok. Tenemos lo que es esquema, configuración, aplicación y dominio. También yo puedo crecer. Al momento de crecer, debemos recordar de que tenemos dos controladores de dominio. Y debemos tener nuestra respectiva base de datos. Tenemos esquema, configuración, aplicación y dominio. Igualmente aquí. Tenemos esquema, configuración, aplicación y dominio. Y debemos tener el último controlador de dominio. Y de igual manera, yo puedo seguir creciendo. Y decirle que debemos tener dos controladores de dominio. Debemos tener nuestra respectiva base de datos. Ok. Y tenemos lo que es esquema, configuración, aplicación y dominio. Y debemos tener el último controlador de dominio. Que también tenemos las cuatro particiones. Ok. Esquema, configuración, aplicación y dominio. Ok. Al momento de hacer la replicación, él hace dos anillos de replicación. Hay un anillo de replicación que se llama lo que es esquema y configuración. El anillo de replicación del esquema y configuración se hace todo a nivel del bosque. Todos van a tener el mismo configuración y esquema. Todos van a tener configuración y esquema. Y todo se genera a todo lo que es a nivel del bosque. Pero también tenemos otro anillo de replicación que es a nivel de dominio. Eso a nivel de dominio solamente se hace a nivel de dominio. Es decir, solamente se replica dominio con dominio. Si yo tengo otro anillo, se hace dominio con dominio. Y tenemos otro que es de dominio, que es de dominio a dominio. Es decir, hay uno, lo que quiero decir con esto, es que nosotros tenemos lo que es. Vamos a hacerlo aquí. Esta estructura que tenemos nosotros aquí, ya que lo hice muy grande. Control Z. Vamos a hacerlo más pequeñito. Esto que nosotros tenemos aquí es lo mismo que nosotros tenemos aquí. Ok. Y tenemos un anillo de replicación que es para todo el bosque. Que es de esquema y configuración. Y tenemos un anillo de replicación para lo que es a nivel de dominio. Tenemos otro que es el otro a nivel de dominio. Y tenemos otro que es para este site que es a nivel de dominio. Ok. Entonces, es decir que para esta infraestructura, ¿cuántos anillos de replicación utilizamos? Utilizamos cuatro anillos de replicación. Uno por cada uno de sus dominios y otro para todo lo que es a nivel del bosque. Ok. Entonces, recordamos que el Active Directory tiene lo que es cuatro particiones. Dos particiones se replican para todo el bosque. Y una partición se replica por cada uno de los dominios. Ok. ¿Me siguen? Perfecto. Sí, José Pacheco te pregunta, en el caso de no tener servidor de dominio en las localidades remotas, por razones económicas, ¿cuál sería la mejor práctica? Ya lo vamos a hablar. Ya lo vamos a ver más adelante. Más adelante vamos a hablar un poquitico con respecto a eso. Ok. Pero lo ideal, la mejor práctica de Microsoft es que por cada sucursal exista un controlador de dominio. Ok. Existe un controlador de dominio. ¿Por qué? Porque al no existir un controlador de dominio por cada site, estás dependiendo al 100% de tu enlace. Si tu enlace se cae, ¿qué pasa? No van a poder autenticarse lo que son los usuarios en cada una de las sucursales. O en la sucursal que se cayó ese enlace. Es por eso que es importante que por cada site exista un controlador de dominio. Si por cuestión de costo, mira, no puedo, lo ideal es que tú tengas una alta disponibilidad a nivel de un network low balance, pero deberías de tener dos ISTP con dos proveedores totalmente distintos. Por si se me cae uno, el otro pueda funcionar. Pero el servicio a nivel de autenticación y autorización funciona. Ok. Pero al caerse ya los dos, ya no vas a poder tener acceso o los usuarios no van a poder tener acceso ni a los recursos compartidos, ni a lo que es de manera local. Ok. Para hacer login. Ok. Entonces eso es importante. Esto que acabo de mencionar hace ratito, que lo explique, es esto que yo tengo aquí. Ve que yo tengo un dominio A, que es A1, A2, A3 y A4. Ve que él hace la replicación a nivel de dominio. Y tengo otro dominio que se llama B, que es B1, B2 y B3, que debería de existir también una replicación a nivel de dominio. Pero también yo tengo lo que es a nivel del esquema y configuración de topología de replicación. Es por eso que este esquema y lo que es configuración, se replica todo a nivel del bosque. Ok. Entonces es importante con respecto a eso. Luego tenemos otra herramienta, que es la herramienta que se llama la carpeta SysBall. Recuerda que la carpeta SysBall es donde se almacenan todas las GPO que tenemos a nivel de configuración en el Active Directory. Podríamos recordar que el GPO son todas aquellas políticas que nosotros hacemos para restringir a lo que es a nivel del usuario. Qué quiero que haga, qué es lo que quiero permitir y qué es lo que quiero denegar. Qué quiero que haga y qué quiero que no haga. Entonces allí es donde nosotros, o el sistema operativo, almacenan lo que son las GPO y él utiliza lo que es la herramienta para lo que es a nivel de replicación. Aquellos servidores que tenga Windows Server 2003. Ok. Él utiliza lo que es File Replication Services, lo que es el famoso FRS. Para aquellos que quieran migrarlo a 2008. Ok. Deberían o deben obligatoriamente hacerle el look gray de lo que es la herramienta de migración para lo que es a nivel de DFS. DFS es una herramienta de lo que me permite es optimizar lo que es a nivel de replicación. Me permite mayor seguridad a nivel de replicación de lo que es a nivel de la GPO de todo nuestro bosque como tal. Ok. Entonces no sé si he tenido la oportunidad ustedes de hacer una migración a nivel de Active Directory. Y si hacen una migración de 2003 a 2008. Ok. Deben de utilizar la herramienta llamada DFSR Meet para llevar a cabo lo que es el cambio de tecnología de migración de pasada de lo que es FRS a lo que es a nivel de DFS. Ok. Y recuerdan que a nivel de las carpetas y bolsas se almacenan lo que son los logon scripts, se almacenan los templates de la GPO, se almacenan lo que son todas las plantillas a nivel de políticas. Vamos a hablar un poco de lo que es la lección número 2. Vamos a configurar lo que es a nivel de los sites a nivel de Active Directory. ¿Qué son los sites a nivel de Active Directory? ¿Por qué implementamos sites adicionales? Vamos a dar una pequeña demostración de cómo configurar un site de Active Directory. ¿Cómo se replica o cómo se trabaja la replicación entre sites? Vamos a hablar un poco de lo que es Intrasite Topology Generator, que es el famoso ISTG. Vamos a hablar un poco de lo que son los registros SRB a nivel de DNS. ¿Cómo los computadores locales localizan a un controlador de dominio dentro de lo que es a nivel de los sites? Y cómo movemos controladores de dominio dentro de sites. Debemos recordar, como yo les estaba comentando, de que los sites es una agrupación lógica a nivel de redes. Y allí vamos a determinar lo que es a nivel de las localidades y a nivel de las conexiones. Debemos establecer de que a nivel de si la conexión es mucho más rápida dentro de esas localidades, yo puedo segmentar esas redes como un site. ¿Ok? Y eso me va a permitir a mí lo que es una replicación de una manera mucho más eficiente y más eficaz. ¿Ok? Entonces, los sites son asociados a lo que son los objetos de la subnet. Los sites también son usados para administrar lo que es replicación de controladores de dominio, cuando son separados, cuando son muy bajos y lo que son costosos a nivel del link. ¿Qué significa? Entonces, lo que yo agarro es cuando yo agrupo un site. ¿Se acuerdan como lo hicimos hace ratito que teníamos un site? Tenemos el site A, tenemos el site B y tenemos una conexión de 512, que es donde nosotros implementamos los famosos site link, que es donde yo voy a establecer un conector. Pero ese conector va establecido a nivel de un costo, va establecido lo que es tiempo de replicación y lo que es a nivel de un itinerario a nivel de replicación. Pero eso, ¿quién lo define? Lo voy a definir yo como administrador. Entonces, allí es donde nosotros podemos establecer lo que es a nivel de los costos, a nivel de los replicación, a nivel de intrasite. Entonces, debemos llevar a cabo lo que es a nivel de los controladores de dominio para lo que es a nivel de autenticación y autorización para lo que es a nivel de los recursos que tenemos a nivel de nuestra infraestructura. Entonces, como le estaba comentando, ¿por qué yo implemento o adiciono más site? Porque la conexión que existe aquí es muy baja en comparación a esta interconexión que yo tengo aquí. Si yo tengo una interconexión entre estos dominios que yo tengo aquí, o estos controladores de dominios que yo tengo aquí, porque esto es un solo dominio. Si esto es mucho más rápido, entonces yo lo agrupo para que la replicación se haga de manera efectiva y de manera eficiente. Y aquí, si esta es una conexión lejana, imagínense que yo estoy aquí en Chile y esto está en Colombia, y esto está en Bogotá, y esto está en Medellín, ¿ok? Y hay una sincronización, una replicación mucho más rápido. Entonces, esto yo puedo generarlo a nivel de un site. ¿Por qué? Porque la diferencia... Imagínense si yo estoy haciendo un site entre Chile y Colombia y voy a hacer... Ah, mira, esto voy a hacer un site entre la A1 y A2. Entonces, aquí la replicación va a verse afectada porque esta velocidad que tenemos nosotros aquí es totalmente diferente a lo que nosotros tenemos aquí, ¿ok? Entonces, va a haber algún tipo de latencia al momento de hacer la replicación y la sincronización, ¿ok? Entonces, podemos separar lo que es a nivel de las partes de redes que son de bajos, que son muy bajos, ¿ok? ¿Cómo nosotros podemos configurar lo que es a nivel de un site a nivel de Active Directory? Ya vamos a hablar un poco de lo que es a nivel de las demostraciones. Ya le voy a explicar y le voy a dar cómo son las mejores prácticas y cómo nosotros debemos de trabajar a nivel de la Active Directory a nivel de los sites. ¿Cómo se replica dentro de lo que es a nivel de un site? Si está dentro de un site, asume, es decir, que la replicación va a ser mucho más rápida, no es costosa, tiene lo que es a nivel de resiliencia a nivel de una manera mucho más rápida, no comprime los tráficos, el mecanismo se hace en los cambios a nivel de notificaciones a diferencia de lo que hacemos a nivel de entre-site. Cuando hablamos a nivel de entre-site, asume un alto costo porque ese costo lo vamos a determinar nosotros y dependiendo el límite a nivel de ancho de banda que se va a establecer a nivel de conexiones entre cada uno de los sites, tiene lo que es y habilita lo que es la compresión a nivel de replicación, ocurre a nivel de un agendado, es programado lo que es a nivel de replicación entre-site y puedes configurarlo lo que es a nivel de una replicación automática o una replicación de manera manual que sea urgente. Entonces, yo puedo replicarlo de manera manual o de manera automática siempre y cuando esté configurado previamente. Entonces, tenemos lo que es a nivel de ICTG. ¿Qué es ICTG? ICTG es Inter-Site Topology Generator. Vamos a verlo para que lo podamos visualizar. Voy a abrir otro que tenemos nosotros aquí. Imagínense que aquí yo tengo un site. Aquí yo tengo otro site. Imagínense que este es el site A y este es el site B. Aquí yo tengo mi controlador de dominio. Este es mi primer controlador de dominio que yo tengo a nivel de este site. Y aquí yo tengo mi otro controlador de dominio que pertenece a este site. ¿Ok? Cuando hablamos del primer controlador de dominio, él tiene un rol que se llama Inter-Site Topology Generator. Este rol es el responsable de coordinar la replicación y sincronización del controlador de dominio. ¿Ok? Él es el responsable. ¿Ok? De igual manera, esta que tenemos nosotros aquí, automáticamente ese rol lo va a tener al momento de nosotros instalar este controlador de dominio. Es decir, que él es el responsable de coordinar, de que se sincronice tanto lo que es el esquema y configuración, como también es responsable de sincronizar y replicar el anillo de dominio. ¿Ok? Entonces, imagínense que ahora nosotros creamos otro controlador de dominio dentro de este site. ¿Qué es lo que pasa? Ahora este Inter-Site dice, hey, un momento, yo ahora voy a coordinar, yo voy a asumir el papel de coordinador. Yo ahora, yo no voy a replicarte contigo. El que va a ser responsable de replicación va a ser el otro controlador de dominio. ¿Ok? Y yo voy a dejar de replicarte lo que es el esquema y configuración ya a nivel de dominio. Ya yo no me voy a replicar contigo. Si no, va a ser este controlador de dominio con respecto a este site. ¿Ok? Si yo aquí adiciono otro controlador de dominio, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que ahora este Inter-Site, Topoligenerator, le va a indicar a este controlador de dominio que te sincronice con este servidor. ¿Y qué vas a sincronizar? Lo que es el esquema y configuración y lo que es a nivel de dominio. ¿Ok? Y ahora ellos no se van a hacer la replicación entre ellos. ¿Por qué? Porque el responsable de hacer la interconexión va a ser este servidor con este control dominio. ¿Y quién lo va a administrar? El Inter-Site, Topoligenerator. Él viene de manera predeterminada. Pero el ser humano o el administrador puede modificar, puede cambiar esta regla y decirle, Hey, mira, no. Ahora el Inter-Site voy a hacer yo. Yo soy el responsable de que se haga y se lleve a cabo esta replicación y sincronización. Y aquí tenemos otro controlador de dominio. ¿Ok? Otro controlador de dominio. Imagínense que este controlador de dominio se cae. Si este controlador de dominio se cae y tú como administrador no tienes una notificación, una alerta o un monitoreo de lo que es a nivel de Site, a nivel de sincronización y replicación, puedes corromper la base de datos del control de lo que es a nivel del Active Directory. ¿Ok? Y lo que va a hacer es que vas a corromper todo lo que es la base de datos que tiene lo que es a nivel del Active Directory. Y esto va a colapsar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo al corromper un controlador de dominio, este también se va a corromper, lo va a replicar a este, este se replica con este. Y entonces al momento de hacer la replicación entre cada uno de ellos, se corrompe nuestra base de datos. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo colapsa. Es por ello que lo ideal es que lo dejemos todo por defecto y que sea el mismo sistema operativo que ya tiene herramientas de monitoreo, de sincronización y replicación de los controles de dominio. Que sean ellos y que sean ellos el mismo sistema operativo que identifique quién va a ser responsable de lo que es a nivel de replicación y no yo. ¿Ok? Entonces, así es como deberíamos dejarlo. Dejarlo tal cual por defecto y dejar lo que es el InterSight Topology Generator que haga lo que hagas a nivel de replicación y sincronización. ¿Ok? ¿Estamos claros por los momentos? Perfecto. No hay ningún respaldo si se cae, si se ha creado un backup. Ya. Perfecto. Perfecto. Porque supuestamente si se cae todo, supuestamente hay uno que se ha creado un backup y el backup puede ser el que recupere la base de datos. Ya. Perfecto. El backup del control dominio lo haces tú. ¿Ok? Lo haces tú a nivel de control, a nivel de cualquier otra herramienta. Windows Server Backup, lo puede ser a través de Bing, lo puedes hacer de cualquier otra herramienta. Pero ya al corromperse toda la base de datos. ¿Ok? Puede ser que la recuperes, pero la recuperación puede tardar no horas, días, semanas, meses. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace mayormente las empresas generan lo que hace a nivel de un respaldo a través de nuestro NAS que yo tengo de manera local. Y lo que hago es levantar ese controlador de dominio. Cuando hago el levantamiento del controlador de dominio, yo lo que puedo es levantarlo y empezar a hacer la replicación con todos los controladores de dominio. Pero eso va a depender también de la versión que tú tengas de Active Directory y de sistema operativo. Porque si lo tienes a través de Windows Server 2012 R2 en adelante y lo tienes de manera virtualizada, tú puedes hacer lo que es a nivel de levantar un respaldo. ¿Ok? Lo puedes hacer y hacer la replicación. Pero si tienes previo a 2012 R2, él no puede generar lo que es a nivel de replicación. ¿Por qué? Porque al momento de levantar, él levanta otra máquina totalmente distinta con un identificador totalmente distinto. Y cuando él valida con el famoso respaldo que es lo que tú me estabas comentando, él no hace un check y no hace una comparación con ese respaldo y dice que está corrupto todavía. ¿Ok? Entonces es importante de que si hace un respaldo o tienes un respaldo, sea 2012 R2 en adelante. ¿Ok? Para lo que es a nivel de... Eso se llama lo que es un Generator Identifier. El Generator Identifier es una herramienta que viene a partir de Windows Server 2012 R2. ¿Ok? Que lo que hace es el levantar la máquina virtual del Active Directory con la base de datos y tengo lo que es a nivel de respaldo. Cuando va a hacer la comparación, él te va a decir, mira, fue culpa mía, disculpa, no me sincronice como debe ser, pásame toda esa información. Y ahí se puede constatar de que se hace un check que esté ok para luego hacer la replicación a todo tu bosque. ¿Ok? Pero tiene que ser 2012 R2 en adelante. Si no, no lo vas a poder realizar siendo de manera virtualizada ni tampoco de manera física. ¿Ok? Es importante eso. ¿Te puede responder la pregunta? ¿El 2012 R2? Porque si es 2003... De 2012 R2 en adelante. Porque 2003 ya punca, ya ahí queda. Sí, 2003 ahí queda, 2008 R2 ahí queda, es a partir de 2012 R2 en adelante. Una consulta, ¿y te caen todos los servicios de DNS también? Sea en... Si estoy en un local... Depende. En otro local... Depende. Se caen todos. Depende. Porque si tú tienes integrado tu DNS a nivel del Active Directory, te lo puede traer. Pero si tú no tienes integrado tu Active Directory a nivel DNS, es porque la replicación solo hace el mismo servicio. Entonces tú tienes que volver a levantar tu DNS. Y hacer la recuperación de tu DNS. Por eso es que es importante que nosotros integremos el DNS en Active Directory. ¿Ah? Creo que... Por eso tengo una duda. Creo que también la replicación se puede recuperar mediante uno levantando de nuevo el DNS, ¿no? No. Recuerda una cosa. Recuerda que DNS es un servicio totalmente distinto a lo que es a nivel de Active Directory. Son cosas totalmente distintas. Ok. Incluso lo vamos a ver ahorita con este ejemplo que vamos a ver ahorita en este instante. que son los registros CRB. Los registros... Acuérdate que el Active Directory, él no hace ni esto, nada, absolutamente nada, para que el cliente lo contacte para hacer la autenticación. Él no hace absolutamente nada. El Active Directory no hace nada. Él no le va a decir a la red, mira, auténtiquese conmigo que soy el Active Directory. No. Eso es responsabilidad del DNS. Por eso es que el DNS es vital y es responsable de que el usuario contacte el controlador de dominio. Ok. Para eso tenemos los registros CRB, que ya lo vamos a hablar para que lo vea. Ok. Gracias. Ahora ya lo vamos a ver para que lo vea. Una pregunta en ese mismo sentido que hizo el compañero. Bueno, si mi base de datos está corrompida, ¿es confiable los snapshots? Mira, lo que pasa es que si tú tienes un snapshot y al momento de levantar, ok, él va a levantar y va a constatar. También depende qué es lo que le estaba comentando a él, si es 2012 R2 en adelante. Si es 2012 R2 en adelante, él va a levantar y va a verificar lo que es la base de datos que tiene manera interna. Y hace lo que es a nivel de un check. Como él, hay una base de datos que él se almacena como en caché a nivel de la máquina. Entonces él valida y verifica. Si es igual, ok, a lo que yo tengo en caché, él da el ok. Ok. Ya sea por snapshot o a través de un backup que tú tengas. Ok. Ya es indiferente. Ok. Lo puedes hacer sin problema. Pero acuérdate una cosa, 2012 R2 en adelante. Ok. ¿Por qué se lo recalco? Porque pasa de que ahí tienen 2008 R2 y se me corrompió. Pero Joan me dijo de que yo puedo levantar el snapshot y funciona. Ok. No es así. Tiene que ser 2012 R2 en adelante. Ok. Para que te pueda funcionar. Ok. Esta es la plataforma Joan. Esta es la plataforma Joan. Le van a dar acceso a los estudiantes, no para los laboratorios. Exactamente. Ustedes van a tener esta plataforma. Incluso cuando ustedes van a levantar. Aquí van a poder visualizar cada uno de los módulos que tiene el curso oficial. Y ustedes van a poder acceder a esta plataforma desde cualquier parte. Lo único que tienen que tener ustedes es internet. Incluso pueden acceder desde su dispositivo móvil, si lo quieren hacer. Desde su smartphone, desde su tablet, desde cualquier parte. Ok. Solamente le van a pedir un usuario y contraseña. Y van a entrar a lo que es el laboratorio. Ok. Este laboratorio. Aquí van a poder visualizar. Que es bien interesante. Porque aquí ustedes pueden visualizar todas las máquinas que están ya encendidas. En este caso porque hay dos. Pero yo puedo tener 10. Yo puedo tener 20. Y mi máquina puede tener 2 GB de memoria. Por mí no hay problema. Va a correr igual. Porque acuérdate que esto no va a correr de manera local en mi equipo. Eso va a correr en la nube. Eso es un servidor de Microsoft. Donde están los laboratorios. Y allá corre. Aquí lo que voy a hacer es interactuar con la herramienta. Entonces lo interesante de esto es que yo tengo aquí dos máquinas. Y aquí yo le puedo decir al control delete. Si no me sé la contraseña. Yo la puedo escribir o le puedo decir. Y pillar la contraseña. Ok. La puedo visualizar. Y aquí yo tengo la contraseña. PA55W.RD. Le damos ok. Y aquí ya estoy entrando a la máquina. Ok. Aquí puedo hacer el control delete. Puede ser un alt tab. Pueden utilizar combinaciones de teclas. De las teclas de Windows. Con D. Con E. Con F. Pueden también tipear el usuario. Que es el administrador. Y tipear la contraseña. Si quieren colocar algo aquí adentro. Por decir algo. Mira yo quiero escribir esto. Ah pero ya. Vamos a abrir un momentico. Un notepad. Para que lo podamos visualizar. Un notepad. Si yo por ejemplo. Quiero copiar esto. Y lo quiero copiar acá adentro. Ve que no me da la opción de pegar. Si le digo control B. Tampoco lo puedo hacer. La única manera es decirle. Click board test. Lo pego aquí. Y le digo ok. Y él automáticamente aquí lo tipea. Ok. Van a tener acceso a esta plataforma. Pueden hacer todas las veces que quieran este laboratorio. Recuerden que es hasta 5. Es decir. Yo puedo hacer 5 veces este laboratorio. Ok. Por un laxo de 6 meses. Ok. Podemos apagar el equipo. Podemos reiniciarlo. Podemos pausarlo. Podemos trabajar con un teclado. En caso de que no me funcione mi teclado. Puedo trabajar con este teclado. Este. Podemos resetear lo que es internet gateway. En caso de que yo quiera acceder a esta máquina internet. Y está un poco lenta. Puedo resetearla. Puedo hacerle un full screen. O podemos ponerlo más bajo. Podemos hacer lo que es un fit. Ve que él se adapta a lo que es la pantalla. Podemos abrir un open new. Y puedo abrir otra pantalla. Ve que ya ahora tengo la máquina. Solamente. Ok. Yo la cierro. Ve que ahora la toma aquí automáticamente. Podemos reconectarlo. Podemos validar lo que es la conexión de internet. Como está mi conexión de internet. Lo interesante de esto. No sé si usted ha ido para un curso oficial. Anteriormente de Microsoft. Que anteriormente te daban un libro. Primero te dan un libro. Ok. Este. Después que te dan el libro. O después más nunca veías ese libro. Después que terminabas el curso. Ahora te dan un PDF. Ok. Y en ese PDF. Para hacer los laboratorios. Tú tienes que tener otra pantalla. O empezar a cambiarte de pantalla a pantalla. Lo que es. Este. Y ver cuáles son los procedimientos. El paso a paso. Aquí no. Ya aquí automáticamente. Lo van a tener. El paso a paso. Ve que aquí te da el pequeño escenario. Cuál es el objetivo de este. De este módulo. Le damos siguiente. El escenario. Qué vamos a hacer en este escenario. Vamos a activarlo. Ve que me dice. Al control delete. Comando. En caso. Ah mira. Es que yo no sé. Cuál es el control delete. Le doy aquí clic. Y aquí me va a mostrar. Lo que es. El imagen. Digo. Ah mira. Si. Este es lo que yo quiero. Luego. Va. Te vas a. Te vas a colocar. A tor guión de C1. Donde yo lo coloco. Entonces te dice. Ah mira. Vas a ingresar. A tor de C1. Que está aquí arriba. Tor de C1. Ve que me va a pedir la contraseña. Luego. Hay que hacer esto. Ve que te dice. Mira. Dale clic en Start. Dale en Server Manager. Te va a decir. El paso a paso. De que es lo que vas a hacer. Incluso. Te va a decir. Mira. Vete a Unice Management. Adicionar roles y características. Ok. Entonces. Él te va dando. El paso a paso. A seguir. De todo el laboratorio. Paso a paso. En caso de que te pierdas. Está en el screenshot. Y te dice. Ah mira. Aquí está. Eso es lo que tengo que hacer. Ok. Y aquí. Tenemos también. Para salvarlo. Mira. No termine el laboratorio. Lo salvo. Mañana. Cuando regrese. Vuelvo a iniciar. Y voy a quedar. En el mismo momento. Que quede el día de hoy. Lo podemos finalizar. Ok. Y al finalizarlo. Cierro. Y puedo abrirlo nuevamente. Como si ya yo concluí. Con el laboratorio. Me funcionó. Finalizo. Ok. O si le queremos dar clic. A lo que es. A nivel de Split. Ok. Que también. Ve que. Automáticamente. Me abre. Una ventana. Lo que es. La máquina virtual. Y me abre. Otra ventana. Donde están. Lo que es. Este. La. Laboratorio. Ok. Ve que. Al yo darle otra vez. Nuevamente. Join. Me lo vuelve a colocar. Para acá. Aquí tenemos. Los recursos. Cuáles son. Las máquinas. Lo que es. El usuario. Y las contraseñas. Al Control Delete. El Help. Tú puedes cambiar también. Lo que es. La interfaz. Si lo quieren. Verde. Si lo quieren. Gris. Si lo quieren. Anaranjado. Si lo quieren. Púrpura. Si lo quieren. En rojo. Si lo quieren. En oscuro. Ok. También lo pueden hacer. Ok. Y esa va a ser la herramienta. Que nosotros vamos a utilizar. A lo que es. La carrera. Y van a tener acceso. Durante seis meses. Una vez que se active. Incluso. Terminamos la carrera. Y todavía tienen. Por lo menos. Del primer módulo. Tres meses más. Para poder acceder. A los laboratorios. Ok. Perfecto. Vamos a ver. Lo que es el controlador de dominio. Este controlador de dominio. Que nosotros tenemos aquí. Él tiene. Se acuerda. Que le está comentando. La base de datos. Ok. ¿Cuál es el costo. Para el curso? Eh. José. Tú tienes los costos. Allí. ¿Verdad? De lo que es la carrera. Sí. Al finalizar. Yo comparto. La pantalla. Eh. Para que puedan tener acceso. Eh. Porque. Todos los que se queden. Van a tener acceso. A un descuento significativo. Van a tener acceso. A un financiamiento. Y. Dependiendo de quienes haya interactuado. Vamos a regalarle. Un cuarto curso. Que sería una combinación. Eh. Microsoft. Como otras tecnologías. Eh. Entonces se les va a colocar. Eh. El material. Recuerden que esto es un material nuevo. Esto es un material que prácticamente. Todavía no está disponible para mucha gente. Por lo tanto. Todo sale en inglés. En la medida que se va avanzando. Eh. Los materiales se van traduciendo al español. La clase va a ser dada en español. El material es en inglés. Los exámenes que van a salir de primero. Van a ser exámenes que están en inglés. Eh. Así que siempre. Y esto. Esto no es. Algo de ahorita. Esto siempre ha sido así. Tecnológicamente. Tanto a nivel sistema operativo. Como a nivel de examen y certificación. Los primeros idiomas en salir. Son en inglés. Y en la medida que va avanzando. Que se va. Digamos que. Eh. Logrando. Difundir todas estas certificaciones. Entonces va pasando ese proceso de traducción. Y se va colocando disponible en otros idiomas. Exactamente. Perfecto. Se acuerda que. Estamos hablando de lo que a nivel de Active Directory. Él tiene una base de datos. Que se llama. NTS.dit. Está en C. Windows. Y hay una carpeta que se llama. NTS. Y en NTS. Hay una base de datos. Que es. NTS. NTS.dit. Es. New Technology. Directing Services. Directing Information Tree. Ok. Así es como se llama la base de datos. Ve que es un archivo. Pero de manera interna. Tiene cuatro particiones. Ok. Para verlo un poco. Recuerda que. Estamos hablando. Lo que es a nivel de DNS. Y cómo se integra. Lo que es a nivel de. El DNS. Con lo que es a nivel de Active Directory. Ojo. Yo voy a hacer algo. Que. No se debe de hacer. Ok. Lo voy a hacer. Por cuestión de práctica. Pero no lo deberíamos de hacer. Si no tenemos conocimiento previo. Yo voy a borrar. Ve que si yo tengo. Lo que es a nivel de TCP. Ve que. Aquí. Yo veo. Quién es el catálogo global. Quién es a nivel de. Quién va a ser responsable del. El protocolo a nivel de Kerberon. Para llevar a cabo. Lo que es a nivel de autenticación. Quién va a llevar a cabo. Lo que es a nivel de los cambios. A nivel de los password. Y quién va a llevar a cabo. Lo que es a nivel del. El DAP. A nivel del Active Directory. Ve que él me va a decir. Que el responsable va a ser. Log guión de C1. Ok. Aquí me va a especificar. Cuáles son mis sites. Cuál va a ser. A nivel de TCP. Quién es son. Cada. Quién va a ser mi control. Mi catálogo global. Quién es mi. Qué. Quién va a llevar a cabo. Lo que es el protocolo Kerberon. Para el nivel de autenticación. Y el DAP. Yo voy a borrar. Absolutamente todo. Ok. Entonces. Lo vamos a borrar. Digo. Le decimos. Suprimir. Le estoy borrando. Todos los datos. Que tiene. Para lo que es. A nivel. De controlador de dominio. Yo le estoy borrando. Todo. Absolutamente. Todo. A nivel. De DNS. Para que me diga. Quién va a ser. El controlador de dominio. Pero recuerden. De que hay un servicio. Que es. Responsable. De presentar. El Active Directory. Con el DNS. Que se llama. Neclogom. Cuando yo me voy. A herramientas. Le vamos. Para lo que es. A nivel de servicios. Y a nivel de servicios. Buscamos. Lo que es. A nivel de. Neclogom. Ok. Buscamos. La. M. M. N. Tenemos aquí. El servicio. Llamado. Neclogom. Este. Este servicio. Es responsable. De presentar. El Active Directory. Con el DNS. Ok. Entonces. Si yo lo reinicio. Ahora. Al momento. De entrar. A nivel de DNS. Yo tengo. Que refrescar. Y le hacemos. Un refresh. De que. El de ahora. Él me va a aparecer. Toda la información. De quién es. Mi catálogo global. Quién es. Quién va a ser. El control dominó. Responsable. Para el protocolo. Que. El. El. Es por ello. Que. El Active Directory. No hace. Nada. En decir. A los usuarios. Que se contacten con él. Todo. Lo hace. El DNS. Ok. Todo lo hace. El DNS. Es por ello. Que el cliente. El usuario. El usuario. El equipo del usuario. Tiene dos DNS. Tiene un DNS. Preferido. Y un alternativo. Quién es el preferido. Y el alternativo. Los dos controladores de dominio. Que tenemos. A nivel de dominio. Por eso. Que tenemos. De tener. Dos controladores de dominio. Por dominio. Para tener. Una alta disponibilidad. Por si. Se me queda. Un controlador de dominio. Sigue. Trabajando. Con el otro controlador de dominio. Sin ningún problema. Porque. Porque. Ahí tenemos. Los dos DNS. Tanto el preferido. Como el alternativo. Ok. Perfecto. Entonces. Allí. Es donde. Nosotros. Trabajamos. Lo que es. A nivel de los servicios. Neclogon. Perdón. Este. CRB. A nivel de. Active Directory. Y. Como el cliente. Se autentica. A nivel de controlador de dominio. A través del DNS. Trabajando. De que tenemos. Un DNS. Preferido. Un alternativo. Ok. Y. Lo va a llevar a cabo. A nivel de DNS. Y el DNS. Como él conoce. A quien es solo controlador de dominio. Lo va. Y lo lleva. A lo que es el controlador de dominio. Y le genera el famoso token. Ok. Que el token. Debemos recordar. Que el token. Es. El ticket. Al cual. Le entrega. El Active Directory. Al usuario. Y ahí es donde se especifican. Que grupo pertenece. Que privilegio pertenece. Y quien eres tú. A nivel del Active Directory. Y que privilegio. Tienes tú. A nivel de todos los recursos. Que tiene. A nivel de infraestructura. Podemos mover. Este. Podemos mover. Lo que es. Controladores de dominio. Entre sites. Si. Nosotros podemos moverlos. Ok. Podemos mover. Este. Un. Un domain control. De un site. A otro. Siempre y cuando. Este. Dentro. De la misma red. Ok. Que se puedan visualizar. La misma red. Si están dentro de la misma red. Yo puedo. Yo la puedo mover. Sin ningún tipo de problema. Lección número 3. Configurando y monitoreando. Lo que es. A nivel de Active Directory. Replication. Que son los. Site Link. A nivel de Active Directory. Domain Services. Vamos a hablar un poco. Lo que es. Site Link. Que son. Grupos. O miembros. De grupo universal. A nivel de caché. Administrando. Lo que es la replicación. InterSite. Configurando lo que es. InterSite. La replicación de InterSite. De Active Directory. Y herramientas de monitoreo. Y administración de replicación. Debemos recordar. De que nosotros. Tenemos. Lo que es. A nivel de un Site Link. El Site Link. Que nosotros. Tenemos. O que tiene. A nivel del sistema operativo. Se llama. Default IP Site Link. Es el que viene. Por default. Es el que utiliza. Todo. Para lo que es. A nivel de replicación. De todos los sites. Imagínate. Que yo tengo. Lo que es. La sede principal. Tengo una sede. En Seattle. Tengo una vez. En Beijing. Y tengo. Lo que es. A nivel de Amsterdam. Pero. Si yo utilizo. El mismo Site Link. Para ver. La replicación. Y sincronización. De controlado mío. Por todos los sites. Esta. Este Site Link. Se va. A congestionar. Ok. Todo lo que es. A nivel de la red. Se va. A congestionar. ¿Por qué? Porque tienen. Todo el mismo costo. Están utilizando. El mismo túnel. Es decir. Yo estoy utilizando. Un solo túnel. Para que todos los sites. Se hagan la replicación. Cada tres segundos. Imagínense. Cómo va a quedar. Lo que es. A nivel de la red. Entonces. Se va a empezar a saturar. Es por ello. Que nosotros. Debemos de utilizar. Y crear. Nuestro propio Site Link. Por cada una. De las conexiones. Que tenemos. De cada. Por ejemplo. De la sede principal. Hasta Beijing. Otro Site Link. Desde la sede principal. A Seattle. Tengo otra sede principal. Tengo otra. Otro Site Link. Desde la sede principal. A lo que es. Amsterdam. E incluso. Yo puedo generar. Otro Site Link. Desde Amsterdam. Directo. Hasta lo que es Seattle. Sin pasar. Lo que es la sede principal. Entonces. Yo puedo generar. Varios Site Link. Y túneles. De conexión. Por cada una. O la replicación. Entre controladores. De dominio. Ok. Pero también. Lo que es. A nivel de. Site Link. Y lo que vamos a hacer. Es que. Si yo quiero. Y yo puedo. Lo que es. Unir. Dos conectores. En uno solo. Lo que yo estoy haciendo. Es. Uniendo. Dos Site Link. En uno solo. Para implementar. Lo que es. Site Link. Para establecer. Lo que es. A nivel de. Conexión. Entre lo que es. Lo que es. A nivel de. Inter-Site. O. Para crear. Las conexiones. Entre lo que es. A nivel de los. Site Link. Y permitir. Lo que. Y deshabilitar. Lo que es. La transibilidad. Y los. Las propiedades. A través. A través del. Transporte. A nivel de IP. Es decir. La conexión. Y la interconexión. Entre ellos. Se hace a través. De lo que es. Site Link. A nivel de IP. Ok. Y debemos. De habilitar. Y crear. Lo que es. Los. Site Link. De manera. De manera. De manera. De manera. Manual. Y es la unión. De ambos. Site Link. En uno solo. Ok. Pero. Yo también. Tengo. Lo que es. El. Grupo. De universales. A nivel. De membership. Que significa. Imagínense. Que. Yo tengo. Esta. La sede. En. Colombia. Y yo. Tengo. Una. Sucursal. En. Uno de los. Pueblos. Cercanos. De Colombia. Ok. Entonces. Este. En la sede. Principal. De Colombia. Yo no tengo. Un controlador. De dominio. Que es. Una de las preguntas. Que me lo estaba diciendo. Uno de los compañeros. No tengo. Un controlador. De dominio. En uno de los. De los pueblos. Y yo. Necesito. Que se haga. La autenticación. De autorización. De lo que es. A nivel. De controlador. De dominio. Voy a. Voy a. A. Depender. 100%. De lo que es. Mi proveedor. De servicio. Pero si ese proveedor. De servicio. Se cae. Ok. Ya los usuarios. No van a poder. Autenticarse. Ya esos usuarios. No van a poder. Ingresar. Y acceder. A lo que son. Los recursos. Compartidos. Es por ello. Que. Yo coloco. Otro controlador. De dominio. Ok. Coloco otro controlador. De dominio. Dentro de ese. De ese. De ese site. Pero ese controlador. De dominio. No es catálogo global. Qué significa. Cuando hace catálogo global. Cuando usuarios. Cuando el servidor. Es catálogo global. Se usa. Mayormente. Por ejemplo. Un ejemplo sencillo. Por ejemplo. Cuando mandan correo electrónico. Algo súper simple. Cuando ustedes mandan correo electrónico. Y un departamento. Tiene. Cien usuarios. Ustedes no le van a mandar un correo. A los cien usuarios. De manera individual. O van a colocar. Uno a uno. Si no. Ustedes lo que hacen. Es un grupo de distribución. Y colocan. Los cien usuarios allí. Y le mandan el correo. Al grupo llamado venta. Por decir algo. Ese grupo de venta. Cuando yo le coloco. Grupo de venta. El responsable. De hacer. Búsqueda. De ese grupo de distribución. A nivel de Active Directory. Quien lo hace. El catálogo global. Por eso. Es que. Es importantísimo. Que tengamos. Un catálogo global. Volviendo al caso. Si yo tengo. Un site. Del pueblo. Y yo. Tengo. Tengo un control dominio. Pero ese control dominio. No es. Catálogo global. Entonces. Va a haber. Recursos. Que no voy a poder acceder. Porque no lo consigue. Porque no es catálogo global. Por eso. Es que. Es importantísimo. De que. Yo. Pueda utilizar. Y. Debo generar. Lo que son. Todos los control dominios. Que yo vaya a tener. Sea en catálogo global. Si yo no utilizo. Lo que es. A nivel de catálogo global. Y dice. Mira. No. Mira. Yo no puedo colocarlo. Como catálogo global. Porque yo tengo. No sé. Sea en site. Imagínate. Que los. Sea en catálogo global. Entonces. Qué voy a hacer. Yo implemento. Lo que es. A nivel de. Un grupo universal. Membership. Entonces. Para ello. Lo que él va a hacer. Es que. Él va a generar. Lo que es. Un espejo. De la base de datos. Que tiene. El catálogo global. En mi máquina. Local. Ok. Y cuando yo vaya a hacer. La búsqueda. Para. De. A nivel de. No sé. A nivel de un exchange. O a nivel de un recurso. Que el único responsable. Que me lo haga. Es el catálogo global. Él lo busca. En ese servidor. Pero como él tiene un espejo. Él puede ejecutarlo. Él lo puede hacer. Ok. Esta tecnología. Es muy rara vez. Nosotros lo usamos. Ok. Ya que aquí. En Latinoamérica. No tenemos. Grandes corporaciones. Que tengan. Más de 100 sucursales. Más de 500 sucursales. Ok. Cuando hay. Muchos. Muchas sucursales. Cuando nosotros. Podemos implementar. Estas herramientas. Ok. Entonces. Para ello. Podemos utilizar. Esta herramienta. Se llama. Cache universal. Group membership. Pero también. Tenemos. Lo que es. La administración. De replicación. De intersite. Debemos recordar. De que. Cada site link. Tiene un costo. Ok. Cuando yo voy a generar. Lo que es un site link. Yo debo tomar en consideración. Lo que es. La disponibilidad. Que tiene. El enlace. La rapidez. Que tiene. El enlace. La confiabilidad. Que tenga. El enlace. Ok. No voy a hacer. De que yo tenga. Este. Imagínense. Que yo tengo un site. Pero yo tengo. Este. La interconexión. Va a ser uno satelital. Y un enlace dedicado. Entonces. Si yo lo busco. Por rapidez. Entonces. Le doy. El mayor costo. A nivel. De lo que es. Este. El dedicado. Porque es mucho más rápido. De lo que es. A nivel. De satelital. Pero. Si me doy cuenta. Y empezamos a analizar. Mira. Este. Viene una persona. Mira. No es que tú. Lo tomaste en consideración. A nivel de. Rapidez. Pero no analizaste. La disponibilidad. Que tenía. Esa conexión. Porque. Hay varios recursos. O varios servicios. Que están corriendo. A través de ese servicio. Y cuando tú vayas a ver. Las disponibilidades. Son de 128k. Entonces. Ah no. Pero yo tengo. El. La satelital. Que tengo. 512. Entonces. Ah. Me voy a cambiar. A lo que es satelital. Y le voy a colocar. Otro. Otro costo. De prioridad. Con respecto. A lo que es. A nivel del enlace. Entonces. Ah. Pero. No es. De manera confiable. Porque. Lo que es. A nivel satelital. Es muy inestable. Entonces. Vamos a colocarlo. A nivel de. Lo que es. El enlace. El enlace. Dedicado. Entonces. Es. Eso. Lo que debemos de jugar. Debemos de jugar. Y ver. Cuál es. El. El. Este. El. La disponibilidad. Que tenga ese enlace. Si es persistente. Si no. Si no es. Si no hay latencia. A nivel de interconexión. Entonces. El que tenga. Mayor costo. Es el que prevalece. Entonces. También tenemos una durabilidad. A nivel de. Replicación. Por default. Tiene 180 minutos. Es decir. Tres horas. Se hace la replicación. A nivel de interconexión. Ok. Lo mínimo. Y lo recomendable. Es. 15 minutos. Es decir. Cada 15 minutos. Se hace la replicación. Entre interconexión. Ok. Entre site. Recuerda que dentro del site se hace cada tres segundos, cuando entre site es donde nosotros lo administramos y le decimos cada cuánto tiempo quiero que se replique. Incluso le podemos agendar y programar a qué hora y a qué día yo quiero que tú quiero que te repliques y en cuánto tiempo. Entonces lo podemos programar y lo podemos agendar. Esto es lo que es una replicación de intersite. Ve que aquí tengo el nombre, una descripción. En este caso se está replicando Amsterdam con lo que es la sucursal principal. Tenemos un costo de 100 y tengo una replicación de 180 minutos que es cada tres horas. Y ya vamos a hacer lo que es la demostración para que lo puedan visualizar. Y tenemos herramientas de monitoreos y la administración de replicación. Una de ellas es el RecAdmin que tenemos para mostrar lo que son las replicaciones, lo que es a nivel de los conectores. Podemos establecer lo que es a nivel de replicaciones y lo que es la arquitectura de replicación y lo que es a nivel de la cantidad de paquetes que se pierden durante la replicación entre cada uno de los controladores de dominio. Podemos establecer lo que es a nivel de los check, a nivel de los intersite y la interconectividad entre cada uno de los controladores de dominio. También tenemos otra herramienta llamada DCDAC que es una herramienta bien interesante. Y podemos establecer y visualizar los eventos ya sea trabajando con la tecnología FRS o a nivel de la tecnología DFS. Podemos establecer lo que es a nivel de la topología, lo que es a nivel de replicación. Podemos establecer lo que es a nivel de los eventos. También tenemos otra herramienta que se llama Operation Manager que es una herramienta que pertenece a la suite de System Center. Ok, que también podemos llevar a cabo el monitoreo y la administración de replicaciones a nivel de nuestro controlador de dominio. Y también podemos trabajar con lo que es a nivel de PowerShell. Ok, perfecto. Vamos ahora a ver lo que es lo que es a nivel de laboratorio. Aquí las personas empiezan a hacer el laboratorio. Quedan 45 minutos. Ok, nosotros no vamos a durar tanto tiempo. Y aquí empezamos a hacer cada uno de estos pasos. Ok, lo primero que nosotros vamos a hacer, recordamos de que nosotros tenemos que tener primero el diseño de todo lo que es nuestra infraestructura. Tenemos el diseño físico y después vamos a tener el diseño lógico. Y cómo podemos llevar a cabo todo ese diseño lógico a nuestro Active Directory. Imagínense que yo tengo una Active Directory aquí en Chile y tengo otro controlador de dominio en Toronto y yo quiero hacer la replicación. Ok. Para ello nosotros utilizamos otra herramienta que se llama Active Directory Site and Services. Entonces, esta herramienta que nosotros tenemos aquí es la que lleva a cabo lo que es responsable de sincronización y replicación entre los sites. Ok. Entonces, aquí yo tengo uno que se llama Default. El que viene por Default. El de por Default. En este caso yo lo voy a renombrar. Ok. Le dije propiedad. Lo voy a renombrar y le voy a decir que él es el site link entre Toronto y Londres. Ok. Toronto. Vamos a buscar un guión. Ya, espera un momentico. Ok. Bueno, Toronto y Londres, que lo vamos a dejar así. Ok. Entonces, allí tengo el de Toronto y Londres. Ve que yo tengo lo que es Londres de C1. Ve que aquí yo tengo y el Londres de C2. Ok. Aquí a nivel de InterSite tengo lo que es a nivel de las IP. Ok. Que es donde nosotros creamos los famosos site link que ya lo vamos a crear. Pero previamente creamos lo que son las subredes. Yo aquí yo necesito crear nuestra subred. Y le voy a decir una nueva subred. Es. Imagínense que esta. Vamos a ver que IP tiene. CMD. IP CONFIT. Y es 172.16.0. Ok. Entonces, esta va a ser la 172. Ah, no. Pero vamos a generar primero los site. Mejor vamos a generar primero esto. Los site link. Los site link. Ok. Los site link que nosotros tenemos aquí. Nuevo site link. Ok. Perfecto. Ok. Nada más porque tengo este. Perfecto. Ya. No. Bien. Ya. Entonces le decimos new. Le vamos a decir que va a ser la 172. 172.16. 0.0.0 barra. Barra 24. Ya aquí me pasé. Barra 24. Ya. Vamos a buscar un. Un keyword aquí. Chif 7. Un slash. No tengo slash. Slash 24. Ok. Y vamos a utilizar el de. Pronto. Pronto. Ok. Ah, pero un momentico que me puse punto, punto. Ok. Site link de Toronto. Ok. Perfecto. Vamos a generar un nuevo site. Si. Ok. Vamos a generar un nuevo site. Perdón. Porque este nuevo site que se va a llamar. Se va a llamar Toronto. Toronto. Y va a utilizar el default site link. Que nosotros tenemos aquí. Ve que el site link va a ser creado para configuración a nivel de Toronto. Asegúrese que Toronto tenga el link a otro site de manera apropiada. Adicionar lo que es la subred a Toronto. Que debe contener e instalar uno o más controladores de dominio dentro de Toronto. Ok. Perfecto. Aquí tenemos el de Toronto. Si. Y vamos a generar lo que es la subred. Y esa subred que pertenece a Toronto. Que está. Este site que nosotros tenemos aquí. Ok. Vamos a colocar la contraseña. Recuerden. Primero generamos los sites. Y luego generamos todo lo que es a nivel de las subredes. Aquí vamos a ver cuál es la IP que tiene este equipo. La red que pertenece a este equipo es. Espera que levante aquí. 172.16.1.0. Ok. Se le decimos aquí. Va a pertenecer a la 172.16.1.0 barra. Barra 24. Y a qué site le pertenece. Va a pertenecer al site llamada Toronto. Ok. Porque esa es la que pertenece Toronto. Pero incluso vamos a generar otro nuevo site. Imagínense que se llame Colombia. Imagínense que se llame Colombia por decir algo. Y Colombia utiliza lo que es el default site link. Ok. Y vamos a generar otra red que pertenezca a la red 172.16.100.0 barra 24. Y pertenece a Colombia. Ok. Entonces. Lo ideal es que nosotros tengamos toda esta configuración. Ok. Para luego nosotros generar lo que son los site link. Ok. Estos site link yo les voy a indicar. Ahora con qué voy a replicar. Qué voy a replicar. Entonces aquí ya yo tengo este site link. Que es el primero. Este site link que está aquí. Está replicando todos. Ok. Pero yo le puedo decir. Mira. No. Yo no quiero que sea todo. Yo quiero que sea solamente. Por ejemplo. Colombia y Toronto. Ok. Yo quiero que sea solamente Colombia y Toronto. Colombia. Colombia y Toronto. Por decir algo. Ese va a ser el. Qué costo yo le voy a colocar. ¿Ves? Este tiene un costo de 100. ¿Cuánto tiempo yo quiero que cada vez que te repliques? Y cada cuando yo quiero que te repliques. No. Yo quiero que tú te repliques. Es. De lunes a viernes. De lunes a viernes. Por decir algo. De 12 de la noche a 6 de la mañana. Ah. Perdón. Perdón. Desde las 12 hasta las 6. Y de lunes a viernes. De 12 a 6. ¿Ves? De lunes a viernes. Ok. De 12 a 6 de la mañana. Entonces yo quiero que te repliques. Ok. Y quiero que sea la replicación cada 15 minutos. Es decir. Cada 15 minutos se haga la replicación. Ok. Entonces aquí yo puedo generar otro side link. Que sea. Bueno. Aquí yo le coloqué un nombre. Distinto. Aquí debería de aparecer. Renombrar. Y aquí debería aparecer London. 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 Salvador. ¿Desde qué versión? Ah. Ya va. Espera un momentico. Desde qué versión anteriores de Windows Server. Dentro de un side. Las conexiones entre los controladores de dominios grabables. Siempre se organizan. En un anillo bidireccional. Con conexiones de acceso directo adicionales. Para reducir la latencia en side más grande. Pero tal como explica Joan. Puede modificar y controlar todo el tema de replicación. Según lo requiera. Ah. Exacto. Ok. Está haciendo una aclaratoria allí. La replicación es bidireccional por default. O hay que especificarlo. Ojo. Recuerden que la replicación se hace bidireccional a través de los side links. Ok. Pero debemos recordar de que todo se hace a nivel de pool. No se hace a través de push. Ok. Entonces cuando se hace a nivel de pool. Recuerden que el control de dominio. Si yo creo un objeto. El objeto le tiene que decir. Mira. Hay un objeto creado. Ven y búscalo. Va y lo busca. Y se regresa. Entonces. Por eso es que de manera bidireccional. Ok. Gracias Juan. Perfecto. Ok. No hay más. No hay más preguntas. Muy bien. Ya. Perfecto. Aquí ahora generamos otro side link. Y ahora el side link que queremos colocar. Va a ser el de. London. London y Toronto. Aquí le ponemos un guión. Toronto. Ok. Y aquí le digo. London. Y Toronto. Ok. Y aquí vamos a trabajar. Lo que es a nivel de los costos. A nivel de los tiempos o intervales de conexión. Ve que aquí yo le puedo colocar. Eh. Un. Toro. London. Una. Una descripción. Y Toronto. Ok. Entonces. London y Toronto. Y aquí lo tenemos. Ahora. Una vez. Ve que yo aquí en Toronto. Yo todavía. No tengo servidor. Yo ahorita todavía no tengo un servidor aquí. ¿Por qué no tengo un servidor? Porque yo todavía. No he instalado un controlador de dominio en Toronto. Que ya lo vamos a hacer ahorita. Ok. Ahora me voy para Toronto. Y ahora lo que vamos a hacer es. Adicionar roles y características. Lo pueden hacer desde aquí. O le dicen dashboard. Adicionar roles y características. Le vamos a dar siguiente. Una pequeña descripción. Vamos a establecer. Vamos a instalar un rol o una característica. Sí. Y a qué servidor se lo vamos a instalar. En este caso es el de Toronto. ¿Qué rol le vamos a instalar? Algo que se llama Active Directory Domain Services. Le vamos a dar siguiente. Le vamos a dar siguiente. No quiero ninguna otras características. Le damos instalar. Y le damos instalar. Recuerden que anteriormente. Aquellas personas que vienen con versiones previas. Con Active Directory. El DC promo. Ahora ya no utilizamos el famoso DC promo. Ok. Eso lo utilizamos en versiones previas. 2008, 2008 Redo, 2003. Ok. 2000. Ahora ya no utilizamos el famoso DC promo. Y automáticamente. Una vez que termine de instalar el rol. Nos va a aparecer. Para empezar a hacer la configuración del controlador de dominio. Para promover el controlador de dominio. Muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Por los momentos. Mientras se instala el controlador de dominio. Recuerden. Pueden hacerlo por el chat. O pueden hacerlo por el micrófono. ¿Ve que ahora que me dice promover este servidor. A un controlador de dominio. Sí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hay alguna pregunta? Vamos a ver. A ver qué nos dicen por el chat. Si están aburridos. Porque no sé. Si los están participando. O sea. Esto ya es prácticamente una explicación de curso. ¿No? En un workshop. Hemos ido paso a paso. Entonces. Es importante que sacudan ese chat. Y nos hagan saber. Mira. ¿Sabes qué? Está bien. Nos aburrimos. Para nosotros saber si aceleramos. Estamos tratando de dar la mayor cantidad de información. Estamos tratando de ser lo más generosos posible. Para que vean todo el proceso completo. La interacción con la plataforma. La interacción con los laboratorios. El cómo se va manejando. Cómo es la metodología. La pedagogía del especialista. ¿No? Háganos saber a través del chat. Porque podemos llegar a pensar. De que todos se fueron a tomar un café. Y nos dejaron la sesión abierta. Exacto. Exacto muchacho. Ahí tenemos a Salvador. Ya se están activando. Samuel. Juan Pedrique. José Pacheco. Administrador. Bueno. Imagínate. Viniendo de Juan Pedrique. Que tengamos comentarios excelentes. Muchas gracias Juan. Siempre por tu colaboración y tu ayuda. Perfecto. Exacto. Tienen que estar activos. Porque si no. Prácticamente vamos a entender. Que no les gusta. Y pues tenemos que hacer cambios. Si ustedes nos van diciendo. Vamos a entender. Que la cosa va rodando. Y va girando. Fíjense que. Estaba pautado para 60 minutos. Y llevamos más tiempo. Es tiempo invertido por parte de nosotros. Pero con la intención de llegarles. Con todas las ganas. De demostrarles que hay habilidades. Que hay el deseo de transmitir conocimiento. Muy bien Juan. Al parecer están conformes. Perfecto. Excelente. Muchísimas gracias. Perfecto muchachos. Aquí. Ve que ahorita le dije. Promover este servidor. Un controlador de dominio. Ve que tengo tres opciones. Porque es la primera opción. Aquellos que ya tienen ya. Este. Tiempo trabajando. En lo que es a nivel de Windows. Ya me imagino que saben estos tres. Aquellos que no sepan. Este. Se los voy a explicar. Adicionar un nuevo bosque. Es cuando yo estoy creando. El primer controlador de dominio. Es decir. Todavía no creo un bosque. Todavía no tengo. Todavía nada. Entonces yo creo un nuevo bosque. Y le coloco el dominio. Creo el dominio. Adicionando un dominio. Un bosque existente. Es decir. Yo estoy creando otro árbol. Es decir. Yo estoy creando otro dominio. Dentro de todo mi bosque. Ok. O adicionando un controlador de dominio. Un dominio existente. Es decir. Yo ahora estoy creando un segundo controlador de dominio. O un dominio hijo. Ok. Entonces. Allí estoy creando. Lo que es un dominio existente. Que es en nuestro caso. Que vamos a crear. Un controlador de dominio. Un dominio existente. Porque ya está creado. Que es. Este dominio que nosotros tenemos aquí. Este dominio que nosotros tenemos aquí. Que se llama Adatum. Aquí en User and Computer. Es que se llama Adatum.com. Este es mi controlador de dominio. ¿Sí? Entonces. Si yo me voy para acá. El controlador de dominio. Ve que solamente está. Long-guion de C1. Ok. Y ahora me voy para el control de C1. Y entonces le voy a decir. Mira. Si yo quiero adicionar un controlador de dominio. A este dominio existente. ¿A qué dominio? A Adatum.com. Con estas credenciales. Como administrador. Le damos siguiente. Y aquí me va a decir. Sí, sí. En este caso. Me llamó la atención. Que el dominio de .com. Para un dominio interno. Eso no puede traer problema interno. A la hora de un usuario navegar. Exactamente. Perfecto. Excelente. Me parece. Esa es una pregunta bastante interesante. Lo que pasa es que cuando. Anteriormente. Anteriormente. Hay administradores que tienen el famoso. De colocar el punto local. No sé si lo han escuchado. Que es el dominio punto local. ¿Por qué? Porque ellos piensan de que. Va a haber algún tipo de conflicto. No va a haber ningún tipo de conflicto. Incluso. Cuando. Es la mejor práctica. Es que tu dominio interno. Se llame tal cual. Como tú te llamas allá arriba. O que tú tengas. A nivel de dominio. No va a haber ningún tipo de conflicto. A nivel de los DNS. Porque recuerda. Que tú tienes un DNS interno. Y tú tienes un DNS externo. El DNS interno. Lo administras tú. Pero tú tienes un DNS externo. Que te lo administra tu proveedor. O lo administra a través de. De. No sé. De un Godaddy. O lo tienes en cualquier otro. Otro. Otro proveedor. ¿Ok? Entonces. Lo ideal. Incluso. Microsoft nos indica. Que como mejor práctica. Debemos de establecer. De que sean ambos. Ambos sean idénticos. Que se llamen igual. ¿Por qué? Porque recuerda. Que ya ahora. Nosotros tenemos. Algo que se llama. Office 365. Y también tenemos. Lo que es Azure. Azure. Para establecer. Lo que es el nivel de Azure Active Directory. Entonces. Cuando yo hago. La sincronización. Y la replicación. Hacia arriba. Entonces. Allá arriba. Tú te llamas. Punto com. Pero si aquí abajo. Te llamas. Punto local. Entonces. Tengo que empezar. A jugar. Y empezar. A trabajar. Aquí de manera interna. Y empezar. A cambiar las UPN. Para que se haga. La sincronización. A través de Azure Active Directory. Y entonces. Va a ser un poco más tedioso. O utilizar. Otro tipo de tecnologías. O herramientas. Mientras. Si yo estoy utilizando. Lo que es. A nivel. De que te llamas. Igual. Como te llamas. Allá arriba. Él lo llama. Como el famoso. Spring Brain DNS. El Spring Brain DNS. Es porque. Ambos se llaman iguales. Y al momento. De sincronización. Y replicación. No va a haber ningún tipo de conflicto. Porque. Siempre. El mismo dominio. Ok. Por eso. Cuando. Si va a ser. A nivel de navegación. Quien administra tu DNS interno. Lo vas a hacer tú. Entonces. No va a haber ningún tipo de conflicto. Al momento de navegar. Porque. Ah. Pero es que. Si yo le coloco. Este. No sé. Adatum. Punto. 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 No me va a levantar la página web. Pero recuerda. Un momento. Recuerda. Que tú tienes un DNS interno. Que tú tienes que establecer. Y. Especificar un registro. Tipo. A. Llamado. Triple. Punto. Adatum. Punto. Con una IP pública. Para que pueda. Que cuando la persona. Coloque. Tipo. Punto. Google. Adatum. Punto. Com. Pueda navegar. Y pueda visualizarlo. Ok. Entonces. Así es como deberíamos trabajar. Y deberíamos trabajar. Iguales. Ok. Gracias. No sé si te puede responder la pregunta. Sí. Muchas gracias. Ah. Bueno. Aquí está. Juan Pedríquez. Él mismo lo puso. Puedes crear un registro de DNS. Que apunta a tu servidor web. Hasta tu proveedor externo. Bueno. Ya lo respondió. Juan Pedríquez. Lo que le había comentado. Exactamente. Ok. Perfecto. Vieron. Aquí tengo. Va a ser un DNS. Sí. Es obligatorio. De que todo controlador de dominio. Sea DNS. Y que esté integrado. A nivel de controlador de dominio. Como lo vimos hace ratito. ¿Quién es responsable. De presentar. Lo que es el equipo cliente. Con el controlador de dominio. El DNS. Si no tengo DNS. No va a fallar. Lo que es el proceso. De autenticación. Va a ser catálogo global. Es importante que sea en catálogo global. Como le estaba comentando previamente. Va a ser re-only domain controller. No. Ok. De que automáticamente. Mira. Pero una pregunta. ¿Por qué me salió Toronto? Y no me agarró Colombia. No me agarró London. ¿Por qué me agarró automáticamente Toronto? Vamos a ver quién sabe. Vamos a hacerlo interactivo aquí. ¿Todos los controladores de dominio deben ser DNS? Por supuesto que sí. Sí. Deben ser DNS. Todos. Ok. ¿Por qué deben ser DNS? Porque si. Imagínate. Recuerda que. Por dominio. Debo de tener dos controladores de dominio. Si uno de los controladores de dominio. Se me cae. Y es el responsable DNS. Y uno es controlador dominio. Cuando un usuario. Coloque su usuario. Y su contraseña. Para hacer login al equipo. ¿Cómo se autentica con el controlador de dominio? Si no hay DNS. Entonces. Es importante que sea DNS. Ok. Porque si no hay DNS. El equipo no conoce. Quién es el controlador de dominio. Sí. Perfecto. Recuerden. ¿Por qué aquí me apareció. O rápidamente Toronto. Y no me apareció Colombia. O no me apareció London. Porque es el principal. ¿Qué más? Por esto que está aquí. Vamos a verlo para que lo vean. ¿Se acuerdan cuando nosotros hicimos el site link? ¿Por qué el dominio está en tu site? No. No necesariamente. Por esto que tenemos nosotros aquí. ¿Se acuerdan cuando nosotros colocamos. Lo que es la subred. Y le dijimos que la subred es 1.16.1.0. Ok. Y cuando lo hablamos a nivel de .site. Le dijimos que el site corresponde a quién. A Toronto. Exactamente. Por la subnet. Exactamente. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? Cuando él detecta. Ah. Mira. Pertenece a la red 1.17.16.1.0. Ah. Entonces pertenece al site Toronto. Es por eso que es importantísimo que creamos todas nuestras subredes. Y le coloquemos cada uno de sus respectivos sites. Para que automáticamente cuando nosotros vayamos a configurar esto sea automático. No tenemos que hacerlo nosotros y empezar a seleccionarlo. Esto es importante. El password muchachos. El password de aquí es importante que se coloque. ¿Por qué? Porque si al momento de que se corrompa el Active Directory. Nosotros debemos de entrar bajo nivel. Y cuando al momento de bajar al bajo nivel. Vamos a entrar a lo que es el modo de recuperación del Active Directory. Me va a pedir esta contraseña. Entonces es importante que se la coloquemos. PA55.rd. PA55.rd. Y ustedes me preguntarán. Ajá, Joan. Perfecto. ¿Pero qué pasa si yo no me sé esa contraseña? Es una pregunta bastante interesante. Incluso esa pregunta te lo hacen en un examen de certificación. A nivel de Active Directory. En el primer examen de certificación te lo hacen. Y hay una herramienta que se llama NTDSUtil. NTDSUtil. El NTDSUtil es una herramienta que es a nivel de comando. Y a través de esa herramienta yo puedo recuperar o resetear esta contraseña. ¿Ok? Entonces con ella nosotros podemos resetear esta contraseña con la herramienta NTDSUtil. Le damos siguiente. Ve que aquí me dice que yo no tengo ningún tipo de delegación a nivel de DNS. Recuerda que los DNS yo todavía no lo he delegado. ¿Ok? Delegar es que yo tengo mi base de datos de DNS y yo puedo particionar esa base de datos en varios sites. Entonces decirle, mira, tú vas a ser responsable de la solicitud de la red 172.161. Tú vas a ser responsable de 172.16.0. Tú vas a ser responsable de la 10. Entonces, ¿Ok? Lo puedo desagregar y lo puedo delegar. ¿Ok? Entonces en este caso como no tengo ningún tipo de delegación me aparece esto. Aquí por cuál controlador de dominio me quiero replicar con cualquier controlador de dominio o con un controlador de dominio en específico. Le puedo decir cualquiera. Entonces él va a buscar cuál es el controlador de dominio más cercano al cual yo me voy a replicar. Recuerda que él se va a replicar hasta un salto máximo de tres saltos. Máximo tres. ¿Ok? Se va a replicar. Entonces le decimos, ¿Ok? Aquí se va a guardar la base de datos que es el ntc.dit. Aquí es donde se va a guardar los logs. Y aquí es donde se va a guardar la famosa carpeta sysbol. Que es donde se almacenan lo que son las GPOs. Y es la replicación de todo mi bosque. Le damos siguiente. Aquí me va a dar un pequeño resumen de todo lo que nosotros seleccionamos. ¿Ok? Le damos siguiente. ¿Ok? Y aquí me va a decir que está ok. Es importante que esté ok. Estas son advertencias que me va a dar. ¿Ok? Que no está permitido lo que es a nivel de encriptación, a nivel de organismo. La delegación no está creado. ¿Ok? No hay problema. Y le decimos instalar. ¿Ve? Y ahí se está haciendo el proceso de instalación del controlador de dominio. Él ahorita se instala. Una vez que se termine de instalar. Él va a reiniciar. Y cuando se reinicia. ¿Ok? Va a tener la misma base de datos. Que tiene lo que es este controlador de dominio que nosotros tenemos aquí. La cual va a datos.com y va a aparecer toda esta información. Y me va a aparecer aquí dentro del controlador de dominio. Cuando yo le hago un refresh. Ah, mira. Ya apareció ya. Tor-DC1. ¿Ok? Me va a aparecer aquí. Ve que ya me aparece automáticamente. Que está en el site de Toronto. Y es catálogo global. ¿Ok? Y también me va a aparecer aquí. Dentro de lo que es. Si le decimos un refresh. Aquí ya me apareció. ¿Vieron? Aquí ya me apareció lo que es el controlador de dominio. Y todavía no se ha terminado de instalar. ¿Ok? O ya siéntalo. Ah, mira. Ya está reiniciando. ¿Ok? Pregunta muchachos. ¿Dudas? Ahí te colocan. ¿Se puede hacer estas configuraciones desde Sightlink en servidores DC con SO2008? 2008. Sí, claro. Claro. A partir de 2003 en adelante lo puedes hacer. Al control delete. Y aquí vamos a colocar la contraseña. Aquí vemos la contraseña. Damos OK. Y validamos. De que se haya replicado la base de datos del Active Directory. Del ONDS1. ¿Ok? Vamos a esperar un momento que levante el Server Manager. Perfecto. Vamos a ver. Aquí. Muy interesante. Ahora. Llevarlo a la práctica. En la próxima migración de S2 2012 a 2019. Claro. Es importantísimo. Es importante de que si ustedes tienen lo que es este. su infraestructura y tiene varios Sightlink, lo trabajen de esta manera. ¿Ok? Allí ustedes se van a ahorrar mucho trabajo. Se van a ahorrar problemas a nivel de interconexión. No van a saturar la red. No van a saturar la red. ¿Ok? Entonces es importantísimo eso. Vamos a hablar. Vamos a ver aquí en Tools. Active Directory User or Computer. Ahí me debería levantar el Active Directory. Ahí me debería levantar el Active Directory. Ve que estoy en Tor, Tor, guión, de S1. Va a levantar el Active Directory. Va a esperar que lo levante. Ahí va. Ahí va. Ahí levantó. Active Directory. Ve que está la IT. Ve que aquí está mi usuario. Están todos mis usuarios. Están todos mis computadores. Está el controlador de dominio. Loggiunter 2. Incluso aquí. A nivel de Sight. Si yo le digo Sightlink. Sightlink. And Services. Ahí otra preguntita. Una pregunta. Si mi equipo está agregado un controlador de dominio. Y mi controlador de dominio falla. ¿Podría iniciar sesión normal o no? Recuerda que si falla uno, tienes el otro. Por supuesto te va a funcionar. Recuerda que deberíamos de tener dos controladores de dominio por dominio. Pero si usted me dice. Ah, mira Joan. Pero es que se me cayeron los dos. Se me cayeron los dos. ¿Yo puedo acceder a mi máquina local? Sí. Porque él se almacena de manera en caché en el equipo. Y puedes hacer auténtica. Y puedes ingresar hasta. Creo que son cinco o ocho. Ocho veces de manera local. Ok. Utilizando las mismas credenciales del Active Directory. Ok. Pero tiene un límite. Creo que son hasta cinco u ocho. Ok. Entonces aquí en Toronto. Ve que aquí yo tengo server. Ve que aquí yo tengo Tor DC1. Ve que aquí tengo NTS Sink. Ve que todavía no me ha generado el conector. Él aquí tarda aproximadamente cinco o diez minutitos para que me genere este conector. Ok. Aquí en LON DC1. Vamos a ver si generó el refresh. Vamos a ver si lo podemos reforzar la replicación. Vamos a refrescar para ver si. Ok. Porque a veces este. Si forzamos. Hay que esperar un ratito. Vamos a esperar. Se espera cinco minutos. Y aquí te va a aparecer el link. Que se genera automáticamente. De conexión. Ok. Entonces aquí esperamos unos minutitos para que se genere. Lo que es el site. Y ahí validamos. Ok. Que se haga la replicación. Ok. De igual forma. Si se cae la red. Claro. Porque acuérdate que si está de manera local. El Active Directory está de manera local. Y si está de manera local. Tú vas a poder visualizarlo. Si le haces ping al Active Directory y le llegas. Puedes hacer retorno de indicación sin problema. Ok. ¿Alguna otra pregunta muchachos? Ok. ¿Ve? Aquí ya se generó el link. ¿Vieron? Aquí está generándose. Se generó el link automáticamente. Todo lo que llega. Ok. ¿Ve? Que aquí me parece. ¿Cuál es la replicación? ¿Cuál es el servidor Tor? ¿Cuál es el site Toronto? Podemos cambiarlo para que se sincronice con otro site. Ok. Este va a ser a través del transporte de IP. Que es la que nosotros identificamos allá arriba. Tenemos también para agendarlo. Ve que aquí se está haciendo una vez por hora. Yo lo puedo hacer dos veces por hora. O cuatro veces por hora. Ok. Y establecer cuando yo quiero la replicación o sincronización. Yo creo que se genere cuatro veces por hora. Ok. Es decir, cada 15 minutos. Ok. Que es lo mínimo. Ok. Entonces allí. Ahí establecemos los objetos. Lo que es a nivel de seguridad. Y los famosos atributos. Ok. Y si queremos forzar la replicación. Le decimos replicar ahora. Ok. Y él automáticamente se va a replicar con el controlador de dominio. Ok. Y ahí esperamos unos momenticos. Ahí se generó también el de Tor. ¿Ve? El de Tor-DC1. Ve que ahí también podemos replicarlo. Sin ningún tipo de problema. Listo muchachos. Ya hemos concluido. Este. Con este workshop. Este. Espero que hayan aprendido un poquito. Y espero que les haya gustado. Algún tipo de duda. Algún tipo de pregunta. Estamos a la orden. Muchísimas gracias. Muy interesante. Está. Buenísimo. Daliana. No había visto la configuración desde cero. Excelente. Buenísimo. Daniela. Sí. Claro. Claro. Este. Lo van a grabar. Lo van a grabar. Y lo van a montar en YouTube. Y se lo van a pasar. Es correcto. Aquí le colocamos. Y ahí está colocándose la. La dirección. Para que puedan poderlo. Ver en diferido. Ahí están. Acaba de publicarse. Lo pueden ver en diferido ahí. Por supuesto. A partir de mañana. Se les está colocando en el chat. En este momento. La información de la carrera. Los alcances que describió Johan al principio. Para aquellos que quieran participar. Se les recuerda que deben llenar el formulario de testimonio. Para que entonces puedan optar a los beneficios que le hemos colocado. O que le estoy colocando en este momento. En el chat. Para aquellos que de alguna forma. Desean participar en la carrera. Pues. Le vamos a regalar un cuarto curso. Van a tener acceso a financiamiento. Van a tener un precio súper especial. Solo por el mes de enero. Después de aquellos que formalicen. Después del mes de enero. El precio varía totalmente. Se les está colocando el URL. De la información. Para que lo puedan ver. Desde su smartphone. O donde sea. Y puedan verificarlo. Hay dos archivos. En cada uno de esos URL. Uno le indica. Cuál es. Qué es lo que van a recibir. Qué es lo que van a obtener. Y el otro es el syllabus. O el contenido programado. De la carrera. De los tres módulos. Recordando que van a tener acceso. A plataforma de laboratorios. En la nube. No van a requerir de ningún equipo. De envergadura pesada. Y durante seis meses van a tener acceso a eso. Acceso al material de estudio. Orientación para la certificación. Y por supuesto. Vamos a estarlos apoyando en diferido. Para. Alguna duda que se les presente. Y que nos vamos a aclarar. En clase. O que se les ha presentado fuera del horario de clase. ¿No? Entonces es importante. Por favor. Que para nosotros nos apoyen. Tanto llenando el formulario. Dejándonos su opinión. Su punto de vista. Es muy importante que. Se tomen por lo menos. Un minuto. Y no coloquen. Excelente el curso. Johan es bueno. Traten de. De dejarnos algo. Más. Concierto. Que nos permita saber. Bueno. Sí. Me gustó. El curso estaba. Obsoleto. No cumplía. El curso. Fue de punta. Fue vanguardista. Este. Realmente. Tuvieron la capacidad de hacerlo. O sea. No sé. Pero. No solamente coloquen. Excelente. Porque. Como testimonio. Nos interesa saber. Por lo menos. Qué opinan de lo que estamos haciendo. ¿No? Ahí se lo acabamos de dejar en el chat. Por favor. Es muy importante ese apoyo. Nuevamente. Les colocamos. Los URL. De los archivos descriptivos. De la promoción. La promoción. Solamente va a estar válida. Hasta el último día. Del mes de enero. Los costos están súper. Súper accesibles. Si tuvieran que comprar los cursos. De forma individual. Los costos son. Muchísimo más elevados. Están teniendo acceso. A todo lo que es. Y plataforma oficial. De Microsoft. Sí. Es muy cierto. Lo que dice. José Julio. Incluso. Aquí en Chile. No sé. Si una de las personas. Que está aquí. En Chile. Este. Ha visto aquí. Cuánto cuesta un curso. Un curso nada más. Este. El curso. Aquí. Sale en 1200. 1500 dólares. Un curso. Ustedes tienen tres cursos. Ok. Entonces. Es bastante. Bastante buena la oferta. Que le está ofreciendo. De verdad. Muy bueno. Recuerden que los exámenes. Los primeros exámenes. Van a ser en inglés. Los primeros exámenes. Siempre van a ser en inglés. No. Y es recomendable. Siempre decirle. Que se presente. Que presente en inglés. Y no en español. ¿Por qué? Porque al presentarlo en español. Y ustedes lo aprueban. Primero. Al hacerlo en español. Es más preguntas. Y es una traducción. Eh. De español. Españolete. Entonces. No se va a entender mucho. Y le van a poner más preguntas. Porque es. Este. Su lenguaje nativo. Si lo aprueban. Es avalado por Latinoamérica. Nada más. O aquellos que. Aquellos predice. Que. Su idioma. Es español. Si presentan en inglés. Es avalado a nivel internacional. ¿Ok? Entonces. Menos dos países. Creo que es Cuba. Irak. Que no lo soporta. Pero. El resto. De todos los países. Lo van a aprobar. Entonces. Siempre es importante decirle. Que presente siempre en inglés. Porque es un inglés técnico. Van a respetar el tiempo. Van a respetar las preguntas. Este. Y es un inglés técnico. Si. Cuando vayan a leer los manuales. Y todo. Aquellas personas. Que no sepan inglés. No se preocupen. Este. Léanlo. Vayan practicando. Al principio le va a costar. Al principio van a durar. No sé. Un día. Nada más. Leyendo un párrafo. Pero poco a poco. Van agarrando. Este. El nivel. Y van agarrando. El. El momento. Y van a aprender. Y después van a aprender. A leer inglés. Entonces. También van. Eso. Es un curso más adicional. Incluido en la carrera. Los. Los manuales. Del curso. ¿Son descargables? Simplemente. Lo. Lo podemos ver online. No. Es descargable. E incluso. Se le va a entregar. En pdf. Ok. Para que ustedes. Lo tengan. Lo puedan leer. Todas las veces que quieran. Este. Porque es de ustedes. Ok. Van a ser de ustedes. Va a ser en pdf. Y es suyo. Y es oficial de microsoft. Y el curso individual. De este workshop. ¿Cómo sería el proceso? O si quiero. Otro curso individual. Si. Puedes agarrar tu curso individual. Este. Creo que José Julio. Le pasó toda la información. Allí. En la url. Si. Acuérdense que les coloque. Eso. Lo coloco nuevamente. Hay un url. Donde. Tenemos algo. Se llama. Punto html. Donde. Ahí tenemos los cursos. Por individuales. Recuerden que los cursos. Por individuales. Requieren de un poro mínimo. Para su asistencia. Pero se pueden comprar. Perfectamente. Aquella persona. Que quiere. Un curso. No sé. De active directory. O si quiere. Un curso de 365. O si quiere. Un curso de sharepoint. Perfectamente. Los cursos. No se abren. De forma individual. Los cursos. Se abren. Con grupos. De seis personas. Y normalmente. Podemos tener. Calendario abierto. Para que cualquier persona. En la latitud. Se pueda inscribir. Y así. Podemos reunir el poro. Lo más rápido posible. También pueden ser. Cursos privados. O cerrados. Es decir. Muchas personas. O muchas empresas. No les interesa. Porque tienen data crítica. O porque quieren tener. Un curso personalizado. Donde quieren utilizar. Escenarios propios. Y no les interesa. Que esos ejemplos. Que se vayan a discutir. En clase. Sean públicos. Por lo tanto. Los cursos. Pueden ser cerrados. Si la empresa. Posee. La capacidad. O el músculo. Para poder hacer. Un entrenamiento. Cerrado. Y en el caso. De aquellas personas. Que están buscando entrenarse. De forma individual. También se pueden postular. Se pueden registrar. Tomando en cuenta. Que nuestros cursos. Siempre están pautados. Para iniciar. Con seis personas. ¿Ok? Entonces. Perfectamente. Tenemos calendario abierto. Hemos colocado. Vamos a colocar nuevamente aquí. El URL. De los cursos. Que quieran comprar. De forma individual. En la página. Donde está el catálogo. Y las promociones. Que también. Están disponibles. Solo para. El mes de enero. Ok. Todo lo que le estamos proponiendo aquí. Los precios que están ahí. Solamente están para. El mes de enero. Perfecto. Hay una pregunta. Que me hicieron aquí. ¿Es recomendable. Ponerle. El disco. De estado sólido. A un servidor. Solo para el sistema operativo. Genial. Si. Se lo pueden poner. Magnífico. Porque va a tener. Este. Va a ser mucho más rápido. Eh. Su reinicio. Va a tener. Mayor performance. Puede ser. Es excelente. Lo pueden hacer. Sin problema. Lo que sí. No les recomiendo. Es que si es un controlador. De dominio. Es controlador de dominio. No vayan a colocar. Que sea controlador de dominio. Que sea base de datos. Que sea file server. Que sea chain. Que sea todo. No. Cada servidor. Debe tener su servicio. Por separado. No deben de combinar. Ok. Ahí se publicó. El url. Donde está el catálogo. Donde están los cursos de forma individual. Para que lo puedan ojear. Lo puedan verificar. Cada curso en la parte de abajo. Onde está la descripción. Hay un enlace. Que nos comunica directamente con nosotros. Con nuestro grupo. Un whatsapp. Y se le estará enviando información. La carrera inicia el 22 de febrero. Comienza la semana del 22 de febrero. Comienza la carrera. Tres meses de duración. Horario nocturno. Los días de clase. Lunes, miércoles y viernes. Siete y media de la noche. Inicia el entrenamiento. Cada sesión tiene una duración de dos horas de 60 minutos. Que se convierten en tres horas académicas cada sesión. En total a la semana nueve horas académicas. Y se va a involucrar cuatro sábados en los tres meses que van a estar viendo el entrenamiento. No estamos escatimando en que si tenemos que colocar un día más de clase. Un día menos de clase. No se está sumando horas ni nada por el estilo. Lo que estamos buscando es cumplir con el objetivo. Tener todo lo que es el pensum desarrollado. Llevarlo a nivel práctico. Van a tener los laboratorios que van a poder hacer las prácticas en formato diferido. Por múltiples oportunidades. Por seis meses. Lo que les da la oportunidad. De que no tengan que tener ustedes replicado el ambiente de los laboratorios. En su máquina local. Por lo tanto. Trabajan con una máquina. Digamos que no necesitan gran envergadura en su configuración. Para poder desarrollar esto. Lo único que necesitan es internet. Las ganas. El deseo. Es más. Hemos planteado en los archivos que le colocamos. Para que tenga acceso. Plan de financiamiento. Para aquellos que de alguna forma. Necesitan cierta flexibilidad económica. Se les está presentando una flexibilidad económica. Para aquellos que lo tomen. Ahora. Tomen en consideración. El precio. Que se les está presentando. En este momento. Hasta el último día del mes de enero. Solamente es ese. Luego tiene otro precio. Y en el archivo está descrito. ¿Ok? Tomen en consideración. Las formas de pago. Pues aceptamos oro. Aceptamos diamantes. Todos por supuesto legales. Tenemos múltiples formas de pago. Que ahí se les presentan también. Así que no debería haber ningún inconveniente. ¿Alguna otra pregunta? La zona horaria. José. ¿Cuál es? ¿La zona horaria de dónde? GMT-4. Chile. Ok. Eso es muy importante. Lo que acaba de mencionar Salvador. Porque evidentemente. Donde estemos ubicados geográficamente. En cada cierto momento del año. Hay una variación. Con respecto al horario. Es GMT-4. Tomando en cuenta. Que toda la instrucción. Toda la capacitación. Va a ser impartida desde Chile. Por lo tanto es hora Chile. Por favor apóyennos con sus comentarios. En el testimonio. Por favor síganos en las redes sociales. Aquellos que quieren ver esta misma clase. En diferido. Porque quieren repetirla. Porque quieren ojear todo lo que se dijo. Lo pueden hacer en nuestro canal YouTube. Le hemos colocado en el chat. En varias oportunidades. El día de hoy. Las diferentes URL. Para que lo puedan verificar. Se lo coloca nuevamente acá. Para que puedan pues. Vincularse con nosotros. Asociarse. Seguirnos. Hacer los likes. Comentarios. Que eso ayuda muchísimo. Y no es porque Pedriche está ahorita haciendo esa publicación. Gracias Juan. Bueno. Quien conoce a Juan. Sabe su experiencia. Sabe su trayectoria. Y para mí tiene bastante peso. Un comentario como el que acaba de hacer Juan. De verdad que sí. Es una persona que ha tenido trayectoria a nivel internacional. Creo que bueno. También tenemos a Salvador. Que también está en el extranjero conmigo. Tenemos a José Pacheco. Tenemos a Ricardo Evans. Tenemos a varias personas que están aquí. Que pudieran dar su punto de vista. Gracias Juan por tus comentarios. Me gusta y me siento honrado de tener un comentario de una persona con el perfil como tú Juan. Gracias. Gracias Freddy por tus comentarios. Es correcto Darwin. Los precios que están colocados ahí involucran la totalidad de la carrera. Tanto los tres módulos como el acceso a la plataforma de los laboratorios. Como el acceso al material. Lo único que no está involucrado es el voucher de certificación. Porque no está disponible en este momento. Para el momento que se está culminando la carrera. Ustedes ya deberían tener acceso a ciertos exámenes. Y por supuesto recuerden que actualmente Microsoft está llevando esta carrera en roles. Por lo tanto ustedes van a escoger cuál es el rol que se aproxima o se acerca más. A lo que ustedes están desarrollando o quieren desarrollar como profesionales. Así que lo que está presente en el PDF. Hasta el mes de enero involucra los tres cursos oficiales. Acceso a la plataforma de laboratorios en la nube. Oficial. Y acceso a la documentación. Sí. También tienen el plan de financiamiento. Y todos de ahí aparece un link en cada uno de ellos. Para que se puedan registrar. Y nosotros estaremos contactándolos para determinar los siguientes pasos. Es correcto. Normalmente también en la carrera nos convertimos en sus psicólogos tecnológicos. Ok. Somos sus guías, sus asesores. Y por supuesto dependiendo de cómo vemos el desempeño, el desarrollo. Dónde están sus habilidades. Podemos hacer ciertas recomendaciones. ¿Hacia dónde debería ser la tendencia? ¿Cuáles son actualmente las demandas en el mercado? Si es el área de seguridad. Si es el área de desarrollo. Si es el área de automatización. Si es el área de entrega continua. Conceptos de la nube. Y vamos a estarlo familiarizando y vinculando. ¿Ok? Agradecemos a todos los que están participando y contestando. Por favor, apóyennos con su testimonio. Síganos en las redes sociales. Sigue abierto el chat para cualquier consulta que quieran hacer. Gracias. De nada, José, para servirte. Ali, claro. Todos los exámenes de certificación tienen un costo. Y van a variar dependiendo de la ubicación donde vayas a presentar el examen. Un examen de certificación para Latinoamérica, Venezuela o Centroamérica o Europa. Va a variar dependiendo de la ubicación geográfica. Actualmente no te puedo dar un número del costo de la certificación porque no están disponibles. Comentaba al principio que la mayoría de los fabricantes para poder masificar, difundir y hacer el producto mucho más atractivo. Muchos de los fabricantes optan por publicar exámenes PETAS que les dan las certificaciones igual. Y que muchas veces no tienen ningún costo. Y otras veces a través de los canales nos permiten obtener descuentos significativos que se los otorgamos a nuestros estudiantes para que puedan presentar de forma mucho más económica. Pero va a depender de qué es lo que nos propone en ese momento el fabricante y pudiéramos promover esa opción. Depende, mira, si para el examen de Microsoft, por ejemplo, si hablamos de Azure, un examen de Azure, por ejemplo, que es una certificación que está interesante, puede costar 56 dólares para Venezuela, 66 dólares para Ecuador, para Perú creo que también está en 56 dólares, Colombia creo que está en 66 dólares y va a variar, ¿no? Pero también va a depender la complejidad, el nivel de certificación que queremos. Recuerden que tiene nivel asociado, nivel profesional, ingeniero. Entonces depende a qué van a apuntar ustedes con su certificación, los exámenes van a tener una variación en costo, ¿ok? En un momento se mantuvo una línea que se decía que el costo promedio era de 100 dólares de un examen para presentar. A veces se podía comprar por 80 y otras veces estaban 150. Es muy difícil poder determinar una constante, eso lo va a determinar siempre el fabricante y como todo, ¿no? Hay oportunidades que se presentan y que podrían tomarlas. Por eso es una opción muy importante la carrera actualmente, estar preparados y listos para poder presentar ese examen y ese reconocimiento internacional y que puede venir de la mano con exámenes vetas que sin ningún costo. En algunos casos tienen costos, pero traen una promoción que es, por ejemplo, el segundo intento, ¿sí? Que para muchos eso es como un bastón interesante, pues, porque si no lo paso en el primero, lo paso en el segundo. Así que son opciones que se van a presentar y que va a variar un poco. ¿Ok? Recuerden que todos los que de alguna forma no están asociados al grupo WhatsApp deberían asociarse al grupo WhatsApp. En el grupo WhatsApp vamos a publicar las rutas de certificación, las rutas de aprendizaje, y vamos a publicar también algunas opciones que van a poder tener para que ustedes mismos puedan consultar los precios de los exámenes para que se den cuenta. Nosotros no tratamos de revender ni sacar provecho del costo de los exámenes. Nosotros colocamos el precio tal cual, simplemente nos interesa que las personas que estudian con nosotros también logren la certificación internacional. Por lo tanto, aquellos que se encuentran en Venezuela, nuestras sedes tienen cinco centros de exámenes para presentar. Próximamente, Perú, Chile y Argentina estaremos abriendo centros de exámenes para aquellos que se encuentren en esas latitudes. Los cursos disponibles los coloco acá, les voy a colocar un URL, el WhatsApp enseguida se los coloco. Ya les coloco, un segundo. Este que estoy publicando en este momento es para el grupo WhatsApp para que se puedan unir y van a poder estar informados tanto de nuevos workshops como de nuevas promociones, como de cupones, rutas de aprendizaje. Tratamos de colaborar en lo más que se pueda. Ese es el grupo WhatsApp donde se pueden estar uniendo los que no están vinculados. La otra pregunta que hicieron fue, ¿qué otros cursos tenemos disponibles? Les colocamos la ruta enseguida. Se toman el site ahí publicado. Los cursos disponibles están en este siguiente link que se lo estoy colocando aquí. Ese link que acabo de publicar es donde está el listado, creo que debe haber alrededor de unos 21 o 26 cursos disponibles. Estamos hablando de Cisco, estamos hablando de metodología ágil, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de redes y telecomunicaciones, de base de datos, de servidores, de infraestructura, la nube, software libre, lenguajes de desarrollo, Office 365, 365, 365 a nivel de seguridad, 365 a nivel de movilidad, System Center, Exchange. También, bueno, hay de todo un poco. Tomen en cuenta que cada curso de esos está abierto el calendario de forma pública. Arrancan con seis personas. Son 100% online en tiempo real. Como valor agregado, grabamos la clase y le damos acceso para que puedan tener también el curso en forma diferida y puedan practicar posterior al entrenamiento. Y puedan usarlo como material de reforzamiento y puedan lograr sus objetivos de mejorar sus habilidades. Tanto técnicas como alcances de reconocimiento internacional. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Todos tuvieron acceso. Fíjense que les colocamos, ahí está el URL que termina con la palabra sale.html. Es donde está el catálogo de cursos. El WhatsApp o donde dice chat, WhatsApp, es para unirse. Es importante, por favor, también que nos apoyen con las redes sociales, siguiéndonos, recomendándonos, haciendo comentarios. Y, por supuesto, el testimonio que es para nosotros un aval muy importante para saber quiénes de las personas que han asistido están comprometidos con el proyecto para verificar qué opinan de nosotros. Y es una forma de estimularnos y, pues, darnos esa capacidad de poder diversificar las opciones en los workshops y poder ser un canal de aporte tecnológico. Chicos, a ver, tenemos 15 personas conectadas. ¿Alguien más? Juan Pedrique. Juan, muchísimas gracias, de verdad. Y gracias por quedarte hasta el final. Este, qué bueno. Gracias, Juan, por tus comentarios. José Pacheco, muy productivo del workshop. Claro que sí. A ti, José. José es prácticamente de la casa. Arturo Morales. Hola. No encuentro el costo. ¿Me lo puedes repetir? Claro, cómo no. Te coloco enseguida el URL. Estoy publicándolo justo en este momento. Tiene como título promoción. Vas a ver que hay uno que son dos archivos PDF. Uno dice resumen y otro dice recibes. El que tiene la descripción económica, financiamiento y, sobre todo, el límite de la promoción es el archivo que dice recibes.pdf. Ahí vas a poder ver las formas de pago, el financiamiento, los bancos, si vas a hacer transferencia, el costo que tiene actualmente hasta el último día del mes de enero y, después del mes de enero, el precio que va a tener. Aquellos que no formalizan en el mes de enero y quieren formalizar en el mes de febrero, hay una variación económica. También le podemos mantener el financiamiento, pero, evidentemente, los montos en las cuotas van a variar. Darwin, gracias por la explicación de lo que contiene el curso. Saludos desde México. Muchas gracias, Darwin, por tu tiempo. Arturo, creo que con los archivos que te mandé, podrías, entonces, conseguir la información que me dices del costo. Recuerda que el costo lo vas a conseguir en el archivo que dice recibes.pdf. Eudin, gracias por, para ser mi primera vez. Muy bien, saludos en México. Eudin, un placer. Te seguimos esperando en próximos workshops. Ali, muchas gracias. Como siempre, Ali, un placer. Seguro, Ali, no olvides pasar por el link de testimonios y dejarnos tus impresiones y apreciación de la actividad. Gracias. Bien, chicos, vamos a dar un par de minutos más, y si no, procedemos al cierre en dos minutos. Si tienen alguna participación que quieran hacer, alguna consulta que quieran realizar, alguna duda que haya quedado, estamos abiertos. Tenemos dos minutos para responder. En la medida en que vayamos respondiendo y aquellos que no tengan consulta, pues, agradecemos su tiempo, su participación, su dedicación, y nos estamos viendo en un próximo workshop. Les publicamos nuevamente el link del grupo WhatsApp para que aquellos que no están vinculados, pues, puedan vincularse al grupo. Ahí está, acaba de ser publicado. Quedamos a las expectativas. Tenemos un minuto. Pasamos a proceso de countdown. Los invitamos a que puedan hacer sus consultas, que puedan visitar nuestras páginas web, que puedan visitar la página de testimonio y nuestras redes sociales. Y si tienen alguna consulta para hacerla en tiempo real, estamos abiertos para responderla. Estamos a 40 segundos de cierre. Gracias. Nos quedan conectados Josué, Jorge, César Espinosa, Darwin David, administrador o administrador, Daniela, Ali y Rodrigo. Ali, un placer, Ali, como siempre. Recuerda dejar tus impresiones en nuestro testimonio. Cuídate mucho. Buenas noches. Tenemos siete personas todavía conectadas. Muchas gracias, Ali, por tu tiempo, por el testimonio y por estar presente en nuestros workshops. Gracias. Ladies and gentlemen, seis personas conectadas. Además, normalmente cerramos sesión en la medida que se desconectan. Ayúdenos. Si tienen alguna pregunta, estamos abiertos. Si no, permítanos saber que están presentes haciendo algún tipo de interacción por el chat o simplemente haciendo el cierre de la sesión. Ok, tenemos cuatro personas conectadas actualmente, Rodrigo, Jorge, Daniela y administrador. ¿Alguna pregunta para las cuatro personas? Vamos a dar 30 segundos o vamos a dar por entendido que dejaron la sesión abierta. ¿Muchas gracias? Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. ¿Alguna pregunta para las dos personas? Gracias, Jorge. Gracias, Jorge, Rodrigo. Gracias, Jorge. Un saludo. procedemos a cerrar la sesión